Hola, buenos días. Les damos la bienvenida al Coloquio de Historia de la Educación en México, organizado por la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. El objetivo del presente coloquio es dialogar desde una mirada interdisciplinaria en torno a las diversas temáticas e investigaciones sobre la historia de la educación en México. Este coloquio pretende dar a conocer y discutir temas relacionados con las distintas realidades mexicanas, las diferentes disciplinas involucradas en la educación del país, las aportaciones educativas de varios autores, entre ellos proyectos y leches educativas, y por último los discursos educativos que han enarbolado a los distintos procesos históricos. A continuación el presidente de la asociación nos dará, bueno, inaugurará el presente evento, el doctor Rodrigo Antonio Vega. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto que hoy se concrete la iniciativa que presentaron a la asociación Claudia Altaira Pérez Toledo y Rocío Peralta Becerril. Me parece que en estos tiempos en los que muchos de los eventos académicos se han visto detenidos por la pandemia, pues estas plataformas como Zoom nos permite seguir haciendo actividades académicas, teniendo público de distintos ámbitos, estudiantes, tesistas, académicos, y bueno, pues la asociación lo que permite también es tener un contacto más allá de la vida escolar entre quienes nos dedicamos a la historia en distintos ámbitos, y justo un coloquio de historia de la educación con distintos ponentes, dos días de trabajo. Me parece que esta plataforma es un gran acierto para ponernos en contacto entre todos y agradezco no solo al público que está con nosotros ahora en la plataforma o que nos está siguiendo desde nuestra cuenta oficial de Facebook, sino también a todos aquellos que enviaron una propuesta de ponencia y que durante estos dos días, bueno, pues vamos a intercambiar fuentes, metodologías, puntos de vista, todos son temas de historia de la educación de nuestro país muy desarrollados y vinculados entre sí. Y bueno, pues una vez más felicito a nuestras dos organizadoras, nuestras dos socias por esta iniciativa. Y bueno, siendo las 10 de la mañana con 37 minutos, pues declaro inaugurado este primer coloquio virtual de la historia de la educación. Muchas felicidades a las organizadoras. Muchísimas gracias, presidente. Vamos a dar unos minutos para empezar la primera mesa que la tenemos según el calendario y el horario a las 11 de la mañana. Entonces, nos vemos en un ratito más. Gracias. 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 Hubo un cambio en el programa y la ponente, la doctora Gabriela Castañeda, va a exponer en la mesa 2 y para seguir con el horario planeado, va a exponer a continuación el doctor Rodrigo Antonio Vega, el tema. Permítame un momentito. El examen de las plantas terapéuticas en la Alborada, revista de la Sociedad Científico Literaria de Campeche, de 1874 a 1875. Cabe resaltar que también el doctor Rodrigo es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se dedica a impartir clases sobre historia de la educación científica, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es co-coordinador del Seminario de la Escuela Nacional Preparatoria en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias. Estoy abriendo mi presentación de unos minutos para, ya saben que las computadoras siempre nos juegan una mala pasada cuando vamos a exponer. Mientras, Claudia, ¿podrías hablar un poco más de la, de esta iniciativa, de cómo surgió? ¿Por qué consideran que valía la pena hacerlo? Sí, muchísimas gracias. Consideramos necesario abrir un espacio de este tipo justamente porque los coloquios que se realizan pues son desde una mirada, desde una disciplina casi siempre, pues ya sea de historiadores o de pedagogos. Entonces, el objetivo justamente de la asociación es tener una mirada interdisciplinaria. Y bueno, compartimos la convocatoria y afortunadamente pues se registraron personas y académicos de distintas disciplinas, como pedagogía, personas que se encuentran ejerciendo el ejercicio docente, e historiadores, también personas del área de ciencias de la comunicación, de política. Bueno, ahora sí, ya. Ok, muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Y ahí está. ¿La ven sin problemas? Sí, se ve muy bien. Bueno, pues esta investigación la estoy haciendo a partir de una, de la perspectiva de historia regional de la ciencia. Creo que en el caso de la historia de la ciencia mexicana tenemos ahí un gran pendiente porque muy pocas regiones están estudiadas para nuestro país, en particular en el siglo XIX. Y Campeche es de esos pocos estados en los que solo hay realmente historia de las epidemias, historia de los hospitales, casi no hay historia de la ciencia en otros ámbitos, mucho menos historia de las ciencias naturales a pesar de su gran diversidad biológica y de que, pues desde el siglo XVIII hasta ahora, pues ha tenido diferentes actores científicos importantes. No me voy a centrar en las plantas terapéuticas, aunque hay muchas más plantas que se abordaron en una revista llamada La Alborada, que fue el órgano de la Sociedad Científico Literaria de Campeche en 1874 y 1875. Bueno, aquí les puse la portada de esta revista y a pesar de que solo duró año y medio, fue una revista importante porque dio a conocer temas científicos, temas humanísticos, temas artísticos. Y a primera instancia, pues uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el sentido de la historia de la educación? Si es una revista de una sociedad, bueno, ahora vamos a ver eso. En principio, se publicó esta revista del 15 de mayo de 1874 al 15 de abril de 1875 en la imprenta de la Sociedad Tipográfica. Es una revista común, o digamos un tipo común en la época, miscelánea, o sea que reunía artículos de todo tipo de temas, y además se daba privilegio a los socios, ¿no? A quienes conformaban esta agrupación de la ciudad de Campeche. Me parece que nos da muchas pistas de la ciencia regional del sureste mexicano, porque recordemos que la ciudad de Campeche estaba muy relacionada con Mérida y también con lo que hoy conocemos como Villahermosa. Entonces, no solamente había socios del actual estado de Campeche, sino del sureste mexicano. Y es una revista miscelánea conformada a partir del interés de los socios, de sus expectativas y de la práctica cultural e intelectual que ellos llevaban a cabo. ¿Por qué la incluí en el programa de este coloquio de historia de la educación? Pues porque la Asociación Científico-Literaria estuvo conformada por estudiantes y catedráticos del Instituto Campechano. Este instituto es el típico Instituto Científico y Literario Regional, de finales del siglo XIX, que ofrecía estudios preparatorios y estudios de licenciatura. A él acudía la élite regional, sobre todo de Campeche, pero también había estudiantes yucatecos y tabasqueños, chiapanecos, y de lo que hoy consideramos como Quintana Roo. Y además, bueno, pues ahí se cultivaban diferentes disciplinas científicas, en particular la profesión de medicina y farmacia, que eran el centro de las profesiones científicas, pero también hubo una práctica científica astronómica, geográfica, meteorológica, naturalista, a través de diversas cátedras. Bueno, esta es una imagen que tomé del blog que acá les pongo, para que veamos más o menos la restauración actual del claustro del Instituto Campechano, que por supuesto era una antigua iglesia de San José y Colegio de San Miguel Estrada, que hoy todavía existen en la ciudad de Campeche. En la década, a mediados del siglo XIX, este inmueble colonial se reconvierte a un instituto, al Instituto Campechano, ahí se van a formar los cuadros intelectuales más importantes de la entidad. Y en la década de los 70, me parece que la sociedad científica literaria está en el marco de una modernización de la infraestructura científica educativa en Campeche, se modernizan las aulas, se construyen laboratorios para el instituto, está esta agrupación y otras que voy a mencionar más adelante, hay un auge en la prensa, llegan muchos viajeros europeos y estadounidenses a recorrer la península, también el estado de los años 70 liberal empieza a preocuparse por el inventario de los recursos de Campeche con fines comerciales y entonces ahí empieza a haber una inversión científica. Y bueno, pues a la par de esta sociedad hubo otras que estuvieron ahí unidas, o sea, es una dinámica muy interesante porque las escuelas de instrucción superior o preparatoria fueron un semillero también del asociacionismo mexicano. Esta es la fachada del edificio ya más moderno del Instituto Campechano y también pues me parece que con esta investigación estoy pues aportando un estudio de casos sobre la actividad científica regional en Campeche, poco conocida hasta ahora, vinculándola con un espacio que solo se ha visto de manera me parece muy institucional, desde una historia muy de bronce, pero que tiene muchas aristas para la historia de la educación y también para la historia de la ciencia y que nos da, en este caso, luces sobre el interés de los miembros en la botánica. Esa es la fachada de la iglesia que se reconvirtió luego al Instituto Literario. Bueno, también considero que la agrupación dejó muchos elementos para reconstruir su dinámica interna en la revista, hasta ahora no he podido consultar archivo y, bueno, pensaba ir en este año a Campeche a ver si podía encontrarlo en el archivo, pero la pandemia me lo ha impedido. Lo único que tengo hasta ahora es la revista, que tiene muchísimos datos y creo que es una muy buena fuente. Los estudiantes de la asociación rápidamente se vincularon con el entonces rector, el doctor Joaquín Blengio, quien los apadrinó y estuvo participando en la inauguración de la sociedad el 5 de mayo, que además es una fecha patria importante en la historia reciente del país y, bueno, aquí estaban marcando su patriotismo. El rector y otros catedráticos que participaron en la inauguración, bueno, dieron diferentes disertaciones alabando la iniciativa de estos jóvenes y además aquí hay una cita que me parece muy representativa de Blengio, que dice, la civilización estaría en la cuna, la tierra sería un inmenso bosque y nosotros los salvajes habitantes de sus selvas sin la existencia del asociacionismo. O sea, para Blengio le parece que la conformación de agrupaciones culturales en general es muy importante para la promoción de la cultura, para la civilización de la sociedad, en un estilo muy positivo de la época. Como les digo, la sociedad científica literaria estuvo amparada por el rector Blengio, quien puso a su disposición la sala rectoral para las reuniones y las veladas periódicas que hacían los socios, además de que muchos catedráticos también se incorporaron. Bueno, en la primera junta directiva participó Luis Aznar Cano como presidente, Ricardo Contreras vicepresidente, Fernando Duret Bocal y 24 socios honorarios que eran los más distinguidos de la época. Bueno, o sea, estos jóvenes se propusieron incorporar a la alta burocracia campechana en la sociedad como socios honorarios justo para tener ahí un espacio importante político del presente, pero también de su futuro. Esta sociedad en la década de 1870 pues convivió con otras agrupaciones de todo tipo y creo que ahí también hay un tema interesante a explorar en el futuro. Algunas de estas agrupaciones tuvieron revistas y bueno, lo que yo he encontrado es que en la década de los 70 estuvo la agrupación La Fraternidad Campechana, la Academia Literaria, Filarmónica y Recreativa, la Sociedad Científico Literaria, la Sociedad Filarmónica, la Sociedad Científica Artística y Literaria del Porvenir, el Círculo de Obreros, la Lonja Campechana y la Agrupación Progresista de Artesanos. Aquí tenemos muchos ejemplos de que había un asociacionismo vivo en el puerto de Campeche, o sea que no fue una sociedad peregrina, no fue una estrella ahí por ahí que vivía aparte, sino que tenemos un núcleo importante de asociacionismo. Bueno, los escritos de botánica y sobre todo terapéutica que yo encontré en la revista La Alborada son el primero, Botánica, Importancia y Progresos de Luistro Conis Alcalá, que después fue un médico destacado del profiriato, Ricardo Contreras, público de Los Pastos, Joaquín Carvajal, el chamico, Luistro Conis Alcalá, también las aurantiáceas, y Manuel Alanz, que después fue un historiador campechano destacado, Estudios Medicinales del Tamarindo y del Tabaco. Entonces aquí vemos que hay un grupo de jóvenes, que son cinco jóvenes, pero interesados en los estudios de la flora de la península. Bueno, aquí les puse un ejemplo de la portada de la monografía sobre el estudio medicinal del tamarindo y del tabaco, y también les puse una imagen del chamico, que es la datura astramonium. Las especies que se estudiaron en esta revista fueron el chamico, el tamarindo, el tabaco, el naranjo, el limonero y el pasto. Y aquí lo que vemos es que son plantas diversas, pero todas ellas con una utilidad terapéutica. En cuanto al chamico, la cultura campechana, sobre todo indígena, la utilizaba de forma terapéutica. Y lo que hicieron estos, los socios, estos jóvenes del Instituto Campechano, fue ver a las plantas de ese uso popular, pero desde el punto de vista de la ciencia de la época, de la química, de la fisiología, de la anatomía, de la organografía, de la taxonomía. Y para ajustar a esa cultura popular, a los parámetros de la ciencia positiva de su época. Entonces, en este caso, Joaquín Carvajal, al abordar el chamico, como les digo, es la datura metl, que es una sola anácea, y que la utilizaban, lo que hoy podemos decir, las hierberas, los herbolarios de la región. En Campeche crecen tres especies, que la blanca, la morada y la amarilla, y Joaquín Carvajal, bueno, va describiendo de manera anatómica y fisiológica estas tres variedades, y cuáles eran sus usos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí, algo interesante es que Carvajal indica que la especie más común en Campeche se le encontraba a las afueras de la ciudad, ¿no? Cerca de las murallas. Entonces, aquí vemos cómo posiblemente Carvajal y otros estudiantes, pues, hacían algunas excursiones botánicas alrededor de la ciudad para encontrar especies que fueran de su interés. Lo vemos cómo va describiendo el uso del chamico, que tiene un sabor acre y amargo, un olor viroso, nauseabundo, y cuáles son las sensaciones a la hora de interactuar el ser humano con esta especie particular. Otro ejemplo que me parece interesante es el del tamarindo, escrito por Manuel Lanz, el que les digo que luego va a ser un destacado historiador de la región, y siempre están buscando el uso terapéutico de las plantas, o sea, cómo poder curar los padecimientos que se viven en Campeche a través de la flora nativa, incluso de una flora a lo mejor aclimatada en términos coloniales, pero que ya forma parte importante del paisaje. Y aquí yo quiero destacar tres aspectos que me parecen importantes de por qué se cultivó la botánica en la sociedad científico y literaria. La primera, pues, es el interés de los socios desde sus estudios, profundamente de lo que hoy le llamamos de bachillerato, porque algunos de ellos van a ser médicos después, sobre todo Trocón y Salcalá. Y entonces, en estos años, en el Instituto literario, en el Instituto campechano, pues, ya está ejerciendo esa práctica fisiológica que le va a interesar después cuando se muda a la Ciudad de México. Lo segundo, pues, son esas enfermedades constantes que hay en Campeche, sobre todo las enfermedades tropicales, enfermedades que tienen que ver con los mosquitos, con gastrointestinales y demás. Y entonces, los socios, como a partir de un deber cívico, pues, se proponen contribuir desde el punto de vista de la ciencia al combate de estas enfermedades, ¿no? En la media de sus posibilidades. Y la tercera, me parece que, bueno, pues, es la dinámica científica mundial en el que Campeche está dentro de esta dinámica. O sea, no solo la Ciudad de México está en la dinámica científica global, también las regiones del país a partir de sus élites de las capitales. Y entonces, los jóvenes campechanos están interesados en tener esa discusión. Y en la alborada se ve como están leyendo a muchos de los científicos europeos, incluso algunos de la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer sus investigaciones. O sea, no están aislados, sino que están dentro de una dinámica global de la década de 1870. Aquí les pongo la portada de un trabajo que presentó Luis Troconis Alcalá, titulado Los embarazos tiernos. ¿Cuál es el mejor procedimiento operatorio para efectuar la desocupación de la matriz de 1885? Y me parece que Troconis Alcalá, pues, es el socio más destacado en el ámbito ya de la ciencia mexicana. Pero lo que me encontré al hacer esta investigación es que muchos de los socios, pues, no, al menos desde la Ciudad de México, no han encontrado datos, ¿no? Posiblemente sean más conocidos en Campeche. Lo cierto es que, pues, probablemente muchos de ellos se incorporaron a los cuadros de la élite regional en el porfiriato, en distintos ámbitos administrativos y económicos y valdría la pena ahí hacer un rastreo más fino de estos socios. Bueno, pero no fue, no, además de este estudio de Troconis Alcalá, bueno, existen otros que tienen que ver con la fisiología y la anatomía. Aquí les pongo otro ejemplo que no es de botánica, pero para que veamos cómo se interesaron los socios en otras disciplinas, aquí les pongo el plano climatológico de la República Mexicana, que es un texto bastante interesante porque es una propuesta que se hace desde la sociedad científico-literaria para presentarla en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, ¿no?, que era la agrupación principal en la época y entonces yo hasta ahora no he podido rastrear que hubiera un contacto entre estas dos agrupaciones, pero al menos sí sabemos que con la prensa había una comunicación, al menos desde Campeche. Y la revista Alborada, en términos de los escritos científicos, lo que tenemos son la participación de escritos que tienen que ver con la geografía, con la medicina, con la arqueología, con la meteorología, pero también hay muchos escritos históricos de reflexión filosófica, de crítica literaria, de cuestiones de estética, y entonces lo que vemos es una agrupación típica en la que jóvenes de la élite están reflexionando sobre los saberes letrados. Y en algunas ocasiones se ve, a través de la revista, ese contacto que les decía con Mérida y con Villahermosa. Cómo estas tres élites están unidas a través del comercio, están unidas a través de los puertos del Golfo, y las interacciones culturales que están realizando. Creo que ahí es otro tema que valdría la pena profundizar más adelante. Aquí, miren, ese es un tema interesante, justo porque les pongo aquí una imagen, esto es de 1910, pero la revista La Alborada ya menciona el proyecto de dirigir un jardín botánico destinado a la Cátedra de Historia Natural para las prácticas con especímenes vivos de los estudiantes del Instituto Campechano. Y entonces, es un jardín aparentemente pequeño, habría que ir directamente a Campeche para ver el espacio, pero lo interesante es que están vinculando no solo un conocimiento de la historia natural mnemotécnico basado en autoridades, sino también contrastarlo con algunas especies, sobre todo locales. Y en este sentido, yo creo que La Alborada también me permite ver que hay otros actores de la ciencia campechana que refieren los socios, que no todos son, que están en la ciudad de Campeche y que no son demasiado conocidos en la historiografía. El primero es el catedrático Patricio Trueba, quien he visto que lo mencionan brevemente en las historias de bronce del Instituto Campechano, pero parece un naturalista muy importante de la región, sobre todo en las décadas de los sesentas a los ochentas. Luego, el botánico Juan José León Ibarra, que pareciera un precursor de la botánica en Campeche en los años cincuenta y sesentas, de los que tampoco he encontrado demasiada información, pero creo que podría haber en los archivos y en la prensa. En los naturalistas, donde se tiene un poco más de historiografía sobre ellos, Juan y Joaquín Donde Ibarra, que son familiares, pero que publicaron muchos libros y folletos y artículos a partir de la década de los ochentas del siglo XIX, pero tampoco hay demasiada investigación sobre ellos y que además viene en una investigación más divulgativa del ámbito regional y, por supuesto, el estudio de las cátedras científicas del instituto, o sea, ir más allá de una historia general del Instituto Campechano, que ya se ha hecho, y pormenorizar en cómo era la educación científica en estas cátedras, quiénes eran los profesores, el libro de textos, si es posible conocer la materialidad y la especialidad de las cátedras, cómo se relacionaban con los estudios preparatorios y profesionales, entre otros temas. Y, por supuesto, la mención que ellos hacen a otras agrupaciones literarias científicas, como las que les indiqué en diapositivas anteriores, para ver hasta dónde llegaba el asociacionismo en la ciencia en el siglo XIX campechano. Por último, pues me quedan muchísimas preguntas que no puedo contestar de momento, pero que ya tengo en la mira y espero poder ir a Campeche pronto para ver el jardín botánico de este instituto, ¿no? Que yo me enteré justo hasta ahora que leí la revista, pero creo que eso fue un espacio de la ciencia que valdría la pena revisar hasta dónde nos den las fuentes y por supuesto una revisión más exhaustiva de la prensa de Campeche en el siglo XIX para encontrar a los científicos regionales que no eran demasiado conocidos en la Ciudad de México y hoy mucho menos, pero que según hicieron grandes aportaciones para entender el territorio, la naturaleza y la sociedad de su entidad. Bueno, algunas conclusiones generales que he empezado a desarrollar de esta investigación es primero que hay una interés de los socios por la flora nativa o aclimatada en Campeche, en particular las plantas terapéuticas, pero no sólo esto, posiblemente por aliviar los padecimientos recurrentes en la entidad y que existan varias memorias a analizar la flora local, pues ya nos indica que es un tema de discusión de interés, ¿no? De interés público, de interés de los socios y por supuesto del interés del Instituto Campeche O sea, probablemente con el catedrático Patricio Trueva hayan discutido los socios sobre estos temas, ¿no? Y que ahí hayan nacido la pregunta sobre la flora local. Considero que la alborada también revela la producción local de ciencia útil en Campeche porque otros escritos tienen que ver con la flora como base para las materias primas para el comercio para renovar la agricultura forraje para mejorar el ganado y entonces es una ciencia útil de la época ¿no? Muy positiva muy orientada al capitalismo muy orientada a transformar el país a través del conocimiento científico y que las agrupaciones cultas de los estados del país fueron una base muy importante. Bueno con eso concluyo agradezco a las organizadoras por darme la oportunidad de presentar esta ponencia que estoy llevando a cabo creo que en Campeche a través del alborado me doy cuenta de toda la cantidad de temas que podemos desarrollar como les digo la pandemia ya no me dejó ir a revisar la hemeroteca y los archivos ya había empezado a detectar a dónde podría haber ido pero bueno pues al menos las fuentes digitales y las fuentes que tenemos en la Ciudad de México que he logrado fotografiar y por supuesto agradezco quiero señalar esto a la biblioteca Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque me permitió fotografiar esta revista y eso pues es muy importante para nosotros tener estos materiales y bueno pues si tienen alguna pregunta comentario me gustaría me gustaría responderlas gracias muchísimas gracias como vieron hubo algún algunos cambios en el programa el doctor Rodrigo tendrá que ausentarse un momento disculpen mis gatos este y si gustan hacer algún algún comentario o alguna pregunta al doctor buenos días si me escuchan si bueno bueno antes que todo pues me da mucho gusto verlas verlos después de tanto tiempo en que no hemos podido interactuar muchas gracias por organizar este evento y por invitarme y pues yo me queda la duda Rodrigo de cómo fue que llegaste a esta revista pues justo casualidad de hecho un día fui buscando otras revistas buscando el boletín del Instituto Literario de Toluca que aparentemente solo tenían ciertos volúmenes en la biblioteca Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda pues yo iba solo por esos esos este volúmenes del boletín de Toluca y decidí dar una revisión general al al catálogo en gargolado que tienen entonces me puse a revisar una y otra y otra y otra y me di cuenta que había muchas revistas que yo no conocía sobre todo de los estados de Aguascalientes de del Estado de México de de la península de Yucatán de Durango y demás y entonces pues la solicité dije bueno vamos a ver qué hay y la verdad es que fue muy muy sorprendente porque que la que esta revista que tuviera tanto conocimiento científico porque me parece que tradicionalmente se les valora más como revistas literarias como revistas humanísticas que si tienen mucho mucho contenido y muy valioso y a veces como que los científicos dicen bueno pero no era tan científica o no sé en mucho en mucha historiografía señala esto pero cuando ya la consultamos y cuando vemos el índice y empezamos a leer lo que vemos es que yo diría que hay un 50-50 evidentemente refleja la vida intelectual de esta época a estos jóvenes les interesaba lo mismo la historia que la botánica lo mismo la estética que la geografía y que la ruptura de las disciplinas fue después como nosotros que ya tú estudias historia o estudias geografía estudias pedagogía y sobre eso te vas especializando pero estos estudiantes del Instituto Campuchano no son así son estudiantes que tienen una cultura muy amplia que pues yo estoy convencido que se refleja en el instituto creo que ahí valía la pena que yo después insistiera en ver la dinámica al interior del Instituto Campuchano de los catedráticos y finalmente pues fueron los cuadros del porfiriato son los jóvenes que van a despuntar en la administración porfiriana regional salvo un par que van a que si van a migrar a la Ciudad de México en realidad lo que me he dado cuenta es que la mayoría se va a quedar ahí y que van a echar a andar proyectos culturales después teatros zarzuela otras academias literarias y científicas el jardín botánico del instituto exposiciones regionales de comercio de la flora de la fauna en fin creo que ahí el primer mapa de la arte de Campeche todas estas cuestiones así llegué y los invito cuando se pueda claro a la biblioteca Lerdo de Tejada es muy rica son muy amables están podemos sacar fotografías y bueno hay que mantener eso muchas gracias Flor Chávez comenta en el chat que en los años de 1874 y 1875 también se publicaron otras en la Ciudad de México y efectivamente reflejan el interés por la historia y la ciencia de la época ¿algún otro comentario o pregunta? Sí yo señalando lo de Flor creo que ahí tenemos quienes hacemos toda la ciencia pero también la historia de la educación creo que y de la cultura en general tenemos ahí un pendiente que es una revisión tal vez más exhaustiva y general a la vez o sea con estos dos parámetros de de las revistas y de las agrupaciones y que aunque hayan durado un año porque muchas veces hay esta situación ¿no? pues es que como duró un año pues entonces fracasó pues no necesariamente y de todas maneras ese dinero que invirtieron en hacer revistas pues nos habla del ímpetu cultural de los jóvenes de la época y como testimonio también de la producción intelectual de la época y de regional y que muchas veces pues estos jóvenes luego hicieron otra asociación y luego otra y luego otra entonces aunque no es una asociación que durara 20 años lo que vemos es que sí son 20 años de asociacionismo de estos mismos hombres y que pues por distintas razones cambian de asociación ¿no? pero está ahí está ahí ese germen y están ahí las revistas y algo que sí empecé a detectar pero no encontré demasiada fuente digitalizada ahora en la pandemia de Campeche pero estoy convencido de que una vez que pueda acudir de manera más libre a la hemeroteca nacional o incluso planear una visita a Campeche para ver sus acervos estoy convencido de que la prensa sobre todo los periódicos de Campeche van a tener presente a estos jóvenes y a otros hablando de ciencia porque reproducen la dinámica que conocemos del siglo XIX del periódico del siglo XIX el diario de México el monitor republicano el imparcial el universal el pájaro verde o sea que aparentemente son de noticias pero que ya cuando los ves detenidamente encuentras que hay discursos hay bueno artículos hay memorias hay informes hay de todo y entonces no solo son noticias sino que están todos estos escritos largos donde seguramente están los científicos regionales hablando de sus temas y algunos serán estos jóvenes y habrá muchos otros muchísimas gracias por mostrarnos la diversidad de temas y de fuentes que se pueden estudiar dentro de la historia de la educación en México ahora damos paso a la exposición del licenciado Luis Enrique Aragón Mijangos quien nos presentará la nacional y pontificia Universidad de México en el plan general de estudios de 1854 es licenciado en historia por la facultad de filosofía y letras de la UNAM pasante de maestría en historia es profesor de la historia en la edad media y de historia moderna en la facultad de filosofía y letras de la UNAM ha publicado diversos artículos y capítulos de libros como cambio académico los grados universitarios de la escolástica los primeros ensayos decimonónicos junto con el doctor Armando Pavón Romero y Yolanda Blasco Gil también la ley de instrucción pública de 1865 y su legado liberal en el siglo XX en el libro coordinado por Margarita Moreno Bonet la mística de la constitución de 1917 historia y legado derecho a la educación actualmente es secretario académico del colegio de historia del sistema escolarizado de la facultad de filosofía y letras y su principal línea de investigación es la educación superior en el siglo XIX adelante licenciado muy bien pues buenos días muchas gracias muchas gracias buenos días a todas y a todos y agradezco al doctor Rodrigo a la maestra Claudia a Rocío la oportunidad que me dan para presentar esta ponencia voy a compartir la pantalla para presentarles unas diapositivas muy bien el tema que presento es la nacional y pontificia universidad de México en el plan general de estudios de 1854 me interesa mucho me ha interesado mucho estudiar la a la universidad nacional en el siglo XIX porque es una institución como ahorita lo voy a mostrar es una institución que está activa durante casi la toda la primera parte del siglo XIX pero como las fuentes historiográficas o incluso periodísticas que habían disponibles en el siglo XX y todavía a principios del siglo XXI las fuentes eran pocas se daba por hecho que la universidad como se veía que había sido clausurada tantas veces se daba por hecho que la universidad no había existido prácticamente había estado cerrada durante todo este periodo cuando resulta que no es una institución que trató de vivir y sobrevivir lo más que pudo hasta que fue al fin de cuentas clausurada en 1865 esta es una institución la universidad de México fundada por la corona española en 1551 aquí tenemos la una copia de la cédula de fundación de Carlos V la cédula tiene fecha del 29 de septiembre del 51 pero las cátedras en realidad comenzaron a impartirse se empezaron a dictar cátedras hasta 1553 pero la fundación de hecho ya estaba ya estaba propuesta la república independiente heredó con gusto la heredó con gusto la universidad heredó muchas instituciones coloniales recordemos que en esta época recién se logra la independencia no están formados todavía como partidos lo que serían los conservadores y liberales todavía están las logias escoceses y yorkinos están peleando y están definiendo sus posiciones políticas pero cuando ya a finales de los 20 de 1820 y principios de los años 1830 ya los liberales y conservadores ya han están definiendo mucho mejor sus posiciones y entonces la real universidad se vuelve una presa de casa de los conservadores y los liberales los conservadores la mantienen como una institución que daba gran prestigio al gobierno de mucho bolengo era una institución elitista y los conservadores la querían manejar así y era una institución que daba un gran apoyo político los doctores de la universidad siempre se pronunciaban a favor de las políticas de los conservadores y los liberales siempre la consideraron como una institución totalmente inútil y reformable perniciosa y retrógrada estas son las expresiones del doctor Mora aquí les voy a leer rapidísimo el origen del pensamiento liberal y la posición liberal con respecto a la universidad el doctor Mora dice en el 1834 la universidad se declaró inútil se está hablando de que acaba de ser cerrada la universidad la universidad se declaró inútil e irreformable y perniciosa inútil porque en ella nada se enseñaba nada se aprendía porque los exámenes para los grados menores eran de pura forma y los de los grados mayores muy costosos y difíciles capaces de matar a un hombre y no de calificarlo irreformable porque toda reforma supone las bases del antiguo establecimiento y siendo las de la universidad inútiles e inconducentes a su objetivo era indispensable hacerlas desaparecer sustituyéndolas sustituyéndoles otras supuesto lo cual no se trataba ya de mantener sino el nombre de la universidad lo cual tampoco podía hacerse la universidad en realidad en esta etapa del principio de los años 30 no es una institución educativa de importancia más que nada es un ariete político es un grupo político que está siempre golpeando las políticas liberales y apoyando a los gobiernos conservadores la universidad para los liberales era considerada un estorbo para el desarrollo de para el desarrollo de las instituciones superiores a ver déjame déjame regresar a ver si puedo porque fundamentalmente la universidad para tratar de controlar la vida educativa más que nada en la educación preparatoria y superior trataba de mantener los grados académicos para esa época los grados académicos se tardaba muchísimo tiempo en obtenerlos y entonces lo que hacía es que el estudiante de derecho de medicina tardaba muchos años para titularse lo que los liberales querían era desaparecer los grados y entonces en cuanto los alumnos terminaban sus estudios en los colegios hacer sus exámenes que eran eso sí muy rigurosos y entonces entregarles el título de licenciado la licencia para ejercer y entrar al mercado laboral pero a los conservadores esto no les importaba lo que en realidad sucedía es que solo los hijos de la élite de las élites podían mantenerse estudiando en los colegios y obtener los grados rapidísimo les muestro esta es la dinámica de las clausuras y aperturas de la universidad aquí está en azul la primer clausura es la que hace Valentín Gómez Farías y el doctor Mora cierran la universidad pero el proyecto dura muy poco este proyecto liberal dura nueve meses regresa el presidente Santana de su hacienda y destruye toda la reforma liberal que había hecho Gómez Farías y reabre la universidad en el 34 aquí luego está reabierta dura todos estos años hasta el 57 en que el presidente Comón Ford nuevamente la clausura se ven intenciones de que Comón Ford va a hacer una reforma educativa pero no le da tiempo porque el hombre se da su autogolpe de estado no le funciona tiene que salir del país y el presidente Zuluaga conservador reabre la universidad en el 58 se cierra la universidad nuevamente en el 61 el presidente Juárez al triunfo de la guerra de reforma reabre clausura la universidad y no le queda mucho o sea que la reabre en el 61 pero en noviembre llegan las noticias de que se está preparando la invasión europea al país y entonces prácticamente no se logra nada en tema educativo por parte del presidente Juárez Juárez tiene que salir en el 63 huye al norte y entonces la regencia del imperio vuelve a abrir la universidad y ya el cierre definitivo de la universidad lo logra el emperador maximiliano en el año 65 y luego en ninguna de los gobiernos ya no en ninguno de los gobiernos vuelve a ser conservador no la vuelve a abrir y se abrirá una nueva universidad con otra otras políticas y otras ideas hasta 1910 entonces desde la independencia hasta su cierre la universidad en realidad estuvo activa durante 40 años aquí vamos a ver esta es una relación de los planes de estudio que existieron desde el año 21 hasta el 67 estos son recordemos que por desgracia digamos para muchos en realidad todo este periodo en realidad quienes quienes gobernaron en el país fueron los conservadores durante este periodo hubo dos flachazos de gobiernos liberales pero que no duraron mucho entonces esta primera ley que viene aquí del 33 es la reforma de Valentín Gómez Farías y el doctor Mora luego esta es la contrarreforma digamos o sea que el regreso de Santana y hace una pequeña reforma de estudios hacia el lado conservador luego viene en el 43 el plan general de estudios de la república nuevamente es el presidente Santana pero ahora su ministro de justicia es Manuel Baranda esta es la ley que vamos a ver brevemente hoy la del 54 que es Santana pero ahora con Teodosio Lare recuerden que Santana fue nuestro eterno presidente luego vienen las reformas de Comón Ford del año 56 y 57 donde él cierra la universidad aunque él no logra expedir un plan de estudios luego viene en 1861 la ley sobre instrucción pública esta es la primera ley liberal realmente con una digo una ley bastante bien estructurada esta es la ley de Juárez pero no se logra llevar a cabo porque a los pocos meses llega la intervención francesa en el 65 se expide la ley de instrucción pública esta es la ley del emperador maximiliano es una ley muy interesante es una ley de corte liberal pero solo se pudo aplicar un año y medio en el imperio y luego llega la famosa ley del 67 que es la ley de Juárez y de la ley de Juárez y de Gabino Barreda que prácticamente es la que se queda esta ley tendrá una reforma en el 69 todavía en la vida de Juárez pero es la que se queda durante todo el porfiriato y bien esta ley que estoy tratando hoy es la ley el plan general de estudios aunque es de un corte conservador es una ley muy interesante tiene aspectos de avanzada muy importantes a pesar de que fuera conservadora o sea que no eran en realidad tontos simplemente que tenían unas políticas muy específicas esta ley la promulga el presidente Antonio López de Santana y su ministro de justicia es Teodosio Lárez este Teodosio Lárez es un personaje a nivel político muy importante es muy conservador y es doctor de la universidad en ese momento y él es parte de los claustros de la universidad este si les suena este es uno de los políticos importantes que invita a Maximiliano años después a que venga a gobernar el país la ley es muy interesante por ejemplo crea esto que no existía esto que vende las secciones crea una sección de literatura una sección científico-matemáticas esto no existía en ninguno de los diseños anteriores para los estudios y crea una sección de ciencias naturales estas tres secciones las está pensando la ley para que en algún momento se vuelvan facultades o sea que de aquí en estas secciones se empiecen a organizar nuevas licenciaturas o nuevos estudios profesionales y la ley mantuvo las viejas facultades de la de la colonia la facultad de medicina la facultad mayor de jurisprudencia la de teología y funda esta que era nueva la de filosofía donde aquí en esta facultad mayor de filosofía se agregarían las nuevas las nuevas licenciaturas en este caso por ejemplo las ingenierías las matemáticas que se irían creando rápido ya lo voy a ver veo esto el problema de los grados y que quería imponer la universidad es que se tardaba mucho en los estudios por ejemplo vean para ser abogado se necesitaba primero estudiar cinco años el grado de bachiller en filosofía ya estamos a la mitad del siglo acuérdense 1854 y todavía estamos con un modelo colonial grado de bachiller en filosofía luego había que estudiar cuatro años de las teóricas en jurisprudencia para obtener el grado apenas de bachiller en derecho luego tres años para obtener el grado de licenciado que ya permitiría ejercer y luego un año de doctor lo mismo es la misma dinámica para un médico son muchos tiempos y esto implica que solo los jóvenes que tienen padres ricos o una familia rica puede mantenerlos en los colegios el tiempo suficiente para poder titularse el proyecto educativo todos los proyectos educativos desde digamos que del 33 del doctor Mora hasta del 67 todos los proyectos fundaban una institución o un organismo que iba a un organismo que iba a este perdón 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 tengo que acabar esto perdón es un acababa un organismo fundaba un organismo que era el equivalente a nuestra nuestra secretaria de educación pública actual o sea que iba a organizar y a controlar la existencia de las instituciones educativas el gran problema de esta ley que era en ciertos aspectos muy avanzada es que le otorgaba un poder casi ilimitado a la universidad y la universidad estaba creada o estaba formada por hombres de ya muy avanzada edad la mayoría habían vivido su juventud niñez y juventud durante la colonia eran muy conservadores y entonces lo que hacía era entregarles toda la educación superior a una institución bastante bastante conservadora entonces aquí vamos a ver el consejo de instrucción la ley lo que hacía era decir que el presidente Nato iba a ser el ministro de justicia en este caso era Teodosio Lárez era un doctor miembro de la universidad la iba a integrar el rector de la universidad se iba a crear un puesto que era el de inspector general de instrucción que tenía que ser doctor y en esa época era doctor era si era doctor era miembro de los claustros después se creaba un claustro de un claustro llamado menor de la universidad que estaría formado por ocho miembros de las facultades en este caso doctores de la universidad pero de teología de filosofía y de derecho y otros seis personajes que también eran miembros de la universidad y el colmo sería que el secretario de la universidad el que llevaba la administración también iba a ser el secretario de instrucción entonces veamos rapidísimo ahorita por el tiempo vamos a ver nada más esto es lo que la universidad iba a imponer a los colegios y a todos los estudios eran estos elementos que podían detener o sea que iban a significar un control excesivo sobre los estudios por ejemplo imponía tres años de estudios de religión en la escuela en los estudios preparatorios la universidad cuidadía de la moral y las buenas costumbres de los alumnos y profesores de los colegios vigilaría sobre los contenidos de las clases en los colegios la universidad cuidaría que los libros que se utilizarían no perjudicaran a la religión la buena moral el orden público y el respeto a las leyes el vicerector de cada colegio tenía que ser un eclesiástico y la universidad de México sería la central y a ella estarían incorporadas la universidad de Guadalajara y Yucatán y en la universidad se impartirían las cátedras que tenían que ver con la licenciatura y el doctorado esto implicaba que lo que haría lo que bueno lo que vivía la ciudad en esa época los colegios eran muy independientes los colegios tenían sus propios capitales tenían dinero y entonces eran muy independientes y habían vivido casi independientes durante toda la primera etapa de la independencia perdón licenciado ya estamos en el tiempo muy bien entonces fundamentalmente esto sería lo que tiene que ver con el tema la ley si se ejerció la ejerció se aplicó durante siete años aproximadamente y es lo que falta estudiar es la forma en que fue aplicada esta ley en los colegios muchísimas gracias muchísimas gracias ahora damos paso a la exposición del maestro Ángel Ángeles Fernández quien nos expondrá el primer año de la escuela de jurisprudencia de la ciudad de México 1867 1868 el maestro Ángel es técnico académico asociado ser de tiempo completo en el instituto de investigación sobre la universidad de la educación en el archivo histórico de la universidad nacional autónoma de México estudió la licenciatura en historia en la facultad de filosofía y letras de la UNAM la maestría en historia en el instituto de estudios universitarios también cuenta con el diplomado de archivística y gestión documental en el archivo histórico de la UNAM y es profesor en la facultad de filosofía y letras en el sistema de universidad abierta y educación a distancia adelante maestro buenos días voy a compartir pantalla bueno antes de empezar quiero agradecer al director rodrigo antonio vega y ortega director de la asociación interdisciplinaria para el estudio de la historia de hace así también para la maestra claudia altaira y a rocío así como todas las personas que tuvieron que ver para poder crear este evento muchas gracias gracias por la invitación y bueno antes de empezar si quería comentar que principalmente mi trabajo trabajo bueno estoy en el archivo histórico de la UNAM fundamentalmente el trabajo es de organización organizar fondos documentales pero bueno no puedo negar que la parte la parte de mi formación es historia entonces de pronto caminar en los pasillos y ver todos los los fondos documentales pues da pauta para poder revisar y proponer algo y este y en este caso es contamos con el el fondo del colegio de San Ida Alfonso y y de la escuela nacional de jurisprudencia y bueno empezamos el nombre de la ponencia es el primer año de la escuela de jurisprudencia de la ciudad de México de 1867 a 1868 dos días después del fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo que se dio en la ciudad de Querétaro el 19 de junio del 67 la capital del país se encontraba en un sitio total desde el mes de abril así el 21 de junio las tropas republicanas se instalaron en la ciudad de México todos los colegios de la capital fueron cerrados y se suspendieron todas las clases en este caso que igual ahorita estamos viendo con la exposición del licenciado Luis Enrique la escuela especial de derecho se funda por el segundo imperio con la ley de instrucción pública del 27 de diciembre de 1865 en el colegio de San Ida Alfonso y bien es importante mencionar la inscripción de los alumnos que se impartían seis cátedras perdón cuatro de jurisprudencia y dos de procedimientos igual vemos en este cuadrito que es de 1865 vemos la cantidad de alumnos que se matricularon en ese año con las clases suspendidas se procedió a reorganizar la actividad del colegio para la cual el presidente Benito Juárez nombró al licenciado Antonino Tagle como nuevo rector del colegio de San Ida Alfonso el 20 de agosto de 1867 y bueno aquí está el documento de parte de los memoriales del colegio de San Ida Alfonso en donde se menciona el nombramiento de igual forma las cátedras de 1867 no han cambiado siguen siendo las seis las mismas cuatro de jurisprudencia y dos de procedimientos y prácticas jurídicas y también los alumnos que se matricularon en ese momento pues la vida académica dentro del colegio trata de tomar su ritmo ya con este nombramiento de Antonino Tagle y es cuando se presenta la ley de Juárez Martínez de Castro que es el 2 de diciembre de 1867 esta nueva propuesta educativa de rediseña la profundidad de los estudios preparatorios y crea nuevos centros de educación superior y refunda las ya existentes es decir crea nuevas escuelas por ejemplo la escuela nacional la escuela preparatoria y estas otras escuelas ingeniería naturista bellas artes y demás y las otras escuelas también que existían simplemente se les da el cambio de nombre que en este caso la que nos interesa es la escuela de jurisprudencia es importante mencionar que compartieron más o menos como ocho meses la escuela preparatoria y jurisprudencia en las instalaciones del colegio de San Ildefonso aquí está una parte de la ley esta es tomada de la recopilación de Manuel Dublán y José María Lozano en que hablan sobre las materias que se van a impartir derecho natural derecho romano derecho patro y demás así también en el artículo ochenta y nueve se habla sobre los los este los edificios que se le van a asignar a cada una de las escuelas en este caso en la escuela de jurisprudencia se asigna el convento de la el convento de la encarnación y bueno el licenciado Antonino Tagle denunció como rector de San Ildefonso el catorce de diciembre de sesenta y siete pero tres días es decir el diecisiete de diciembre fue nombrado director de la nueva escuela de jurisprudencia el dieciocho de diciembre de sesenta y siete se abrieron las inscripciones el tres de febrero de mil novecientos sesenta y ocho se inician las clases también y bueno ya había comentado que y bueno aquí está el nombramiento el nombramiento como rector de la escuela especial de perdón de jurisprudencia de de Antonino Tagle perdón aquí ya me confundí sí el nombramiento de la escuela especial de jurisprudencia en ese momento esta es una muestra y bueno ya para para este mil mil ochocientos sesenta y ocho y se imparten estas materias también las materias que se van a impartir igual los profesores que van a asignar el documento también en donde aparecen las asignaciones de de las mismas así como también la matrícula que son ochenta y cuatro alumnos algunos internos externos y y también el documento donde aparecen en el documento aparecen los nombres de cada uno de los estudiantes eso es muy rico también de pronto detenerse para poder estudiar las matrículas de de la escuela de jurisprudencia y bueno viene una parte muy interesante también que yo no pensé encontrarla que es sobre sobre la cuestión del del desconvento de la encarnación el gobierno de Benito Juárez asigna el edificio del desconvento de la encarnación como sede de la nueva escuela de jurisprudencia para la propiedad había sido dividida en lotes el patio central era el que sería reformado y restaurado para crear las aulas y dependencias del nuevo plantel el área de cuestión se encontraba en muy malas condiciones para hacer el acondicionamiento y la restauración pues era necesario dinero que en ese momento no contaban porque están saliendo de una guerra entonces se hace la solicitud pero no hay dinero pero Antonino Tagles recuerda que cuando se le entrega el rectorado del colegio de San Ildefonso el el 21 de diciembre de mil ochocientos de mil ochocientos sesenta y siete el antiguo director de San Ildefonso Joaquín Elías le entrega una relación de de algunas joyas que tenía el colegio de San Ildefonso estas son de oro platas algunas con gemas también y entonces es cuando propone propone que que si se pueden poner a la venta si se pueden poner a la venta y finalmente es aceptada la propuesta de ponernos a la venta y es y bueno aquí está el documento donde aparece precisamente las indicaciones que son objetos de plata y piedras preciosas destinadas a la cuestión religiosa del templo algo importante también es que se puede cotejar y se puede entrelazar la información que está en la escuela nacional de jurisprudencia el archivo histórico de la UNAM cuenta con los dos fondos el colegio y tanto el fondo de la escuela nacional de jurisprudencia entonces entrelazar la información por ejemplo lo otro era de los memoriales en este caso es una carta un oficio que aparece en la escuela nacional de jurisprudencia y bueno el director contó que cada vez que se hacía uso de algunos de estos objetos o sea de las joyas entre ellos un cáliz en las en las raras misas que se llegaban a realizar que ya eran mínimas y dado la nueva escuela de jurisprudencia necesitaba una buena cantidad de dinero para el para el edificio además de comprar muebles y todo lo necesario para que los estudiantes se pudieran instalar en el en el convento de la encarnación y bueno finalmente pide esto pues pide que se separen las joyas en las piezas que son necesarias para para la cuestión litúrgica igual que se evalúen las piedras preciosas que haya un inventor para su venta destinada a productos de repetidos objetos los ornamentos se remitan por conducto de alguna casa de comercio acreditada de la Habana o Nueva York para comenzar a ser cotizadas y es curioso en esto por ejemplo en cuestión de las joyas en algunas joyas por ejemplo el cáliz fue evaluado en 470 y logran venderlo en 500 pesos entonces allí hay una ganancia relativamente pero presenta también otro caso que el sol de la custodia que consideraba que era muy valioso y que no se podía vender tan fácilmente deciden fundirlo deciden fundirlo y allí con la fundición se comienza ya no se cotiza lo mismo como estaba y finalmente lo vendieron en 847 pesos con 80 centavos y bueno aquí también en cuanto a un documento de la acuñación y demás en cuanto a las joyas y bueno entrando al edificio del terreno que se les había otorgado del convento de la encarnación que ahorita es el edificio donde se instala la SEP la Secretaría de Educación Pública este es un mapa de 1875 entonces están las calles antiguas que precisamente las va marcando Antonino Tagle durante todos los documentos que va realizando y pues bueno por la parte norte menciona que hay una entrada y hay habitaciones que se están rentando que sería por la calle de la Perpetua actualmente en la República de Venezuela y también menciona que por la parte poniente por la plaza de Santo Domingo hay una pared y también hay unas habitaciones que se están rentando que es como una vecindad y por la parte norte y entre la parte oriente que sería la calle de Santa Catalina de Sena igual allí encontramos el templo de este lado menciona que hay un patio había dos viviendas cuyas entradas daban al patio llamado de la Lotería que no pertenecía al terreno entregado a la Escuela de Jurisprudencia y por la parte sur se encontraba en su mayor parte la Iglesia de la Encarnación la Sacristía y los Coros Altos y Bajos y bueno ya reconociendo el terreno y todo esto cómo se encontraba y bueno aquí hay una pequeña toma de cómo se encuentra actualmente con las calles ahorita igual ahorita se encuentra la SEP la SEP en esas instalaciones pide esto que se entreguen las viviendas exteriores del desconvento de la Encarnación que tiene su entrada por la calle de la Perpetua para distribuirlas del modo más conveniente que se entreguen la parte de la vivienda o viviendas que están comprendidas dentro del cuadro regular del primer patio del desconvento de la Encarnación igualmente que se entreguen los Coros Altos y Bajos de la Iglesia de la Encarnación que puedan ser utilizadas con gran provecho de la escuela finalmente es aceptada la propuesta para ocupar esos espacios y bien finalmente están saliendo de una guerra los recursos se acaban intentan nuevamente se agotan y no logran terminar la obra había presionado al máximo para que las instalaciones para que los estudiantes ingresaran a estas nuevas instalaciones en la Semana Santa de 1868 sin embargo no lo pudieron hacer bueno en ese momento menciona que todavía le falta terminar los ajustes que todavía están obras negras entonces piden el apoyo de 5 mil y bueno tienen que bajar también a 4 mil pesos para poder continuar con las con las este las los los arreglos del mismo edificio y se agota también estos 4 mil pesos se les agotan entonces tienen que pedir a la junta directiva de instrucción pública que solicitará a la administración de los fondos de instrucción pública de la misma forma que hizo para financiar las obras de otras escuelas que recibieron dinero también para poder arreglar sus propias escuelas y entonces no fue nada sencillo las instalaciones no se las entregaron bien y pero ya finalmente el 11 de julio de 1868 salieron de las de la escuela de jurisprudencia salió de San Ildefonso y pasaron su primera noche en el desconvento de la encarnación el lunes 13 de julio comenzaron las clases en su nueva sede y bueno para concluir solo comentarles que el 1 de septiembre de 1868 se reunió la junta de catedráticos y se acordó que el 30 de septiembre concluían los cursos el 15 de octubre se aplicaban los exámenes ordinarios y el 15 de diciembre los extraordinarios finalmente el 31 de diciembre a las 8 de la noche fueron cerradas las inscripciones para el año de 1869 y el 11 de enero del 69 inicia el nuevo ciclo con la reapertura de las cátedras y bueno eso sí como abarcamos el año el año que fue muy interesante para la escuela escuela de jurisprudencia quiero agradecer la invitación y por mi parte sería todo gracias muchísimas gracias maestro a continuación teníamos la participación de Miguel Ángel Hernández Reza sin embargo pues no al parecer no se pudo conectar entonces damos inicio al a las preguntas o comentarios que tengan sobre las exposiciones ¿no? gracias Bueno, en vista de que no hay comentarios, pues yo sí quisiera hacer una pregunta al maestro Ángel y que nos comente cuáles fueron los datos que no pudo incluir en esta presentación y que sin embargo le parecen importantes incluir en un trabajo posterior. Gracias, Claudia. Poder entrelazar la información que se tiene de los memoriales del Colegio de San Ildefonso en el otro fondo que es la Escuela Nacional de Jurisprudencia, entrelazar esa información. Y bueno, yo creo que todavía falta mucho. A mí me gustaría, por ejemplo, ubicar el espacio físico también en cuanto a eso. Y además unos cambios, unos cambios que los cambios que se van presentando en cuanto a las instalaciones también. Por ejemplo, la última fotografía donde doy las gracias. Cuando buscamos en la Escuela Nacional de Jurisprudencia aparece ese edificio, pero es el último edificio que se ocupó para antes de irse a CEU en 1954. Entonces, eso también me gustaría ubicarlo porque dicen que estuvo en la Escuela de la Enseñanza, por ejemplo, posteriormente del Desconvento de la Encarnación. Entonces, eso sería también muy interesante encontrarlo. Igual la actividad un poco más cotidiana, que yo no dudo que los haya en los fondos documentales, la vida cotidiana de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y bueno, yo creo que apenas es el inicio, el inicio de cómo se va dando este cambio. Además que me llamaba la atención, igual platicando con el licenciado Luis Enrique, que tiene una tesis muy buena, por cierto, hablando del colegio de San Ildefonso. Y platicando, y él me proponía, ¿por qué no ves por allí? Y sí, porque finalmente poder revisar la parte de cómo inicia la Escuela de Jurisprudencia, nadie lo menciona. Nadie lo menciona, así como que de pasada y que se dio, ¿no? Hay algunas fuentes que dicen que el cambio de instalaciones de San Ildefonso a la nueva escuela se dio en el 69, y pues no fue así. Fue en el 68, en julio. Entonces, es importante ubicar esos pequeños detalles que están como perdidos dentro de la historia, ¿no? Y bueno, ya hay mucho más. Gracias. Muchas gracias. Daniela Velázquez pregunta para Ángel Ángeles. ¿Nos podría repetir el proceso de los recursos para que se le otorgaran a la escuela los trabajos de refuncionalización a su uso educativo? ¿A su uso educativo? A ver, un poquito más. A ver, repito la pregunta. ¿Nos podría repetir el proceso de los recursos para que se le otorgaran a la escuela para los trabajos de refuncionalización a su uso educativo? A su uso educativo. No sé si se refiere a eso. Bueno, cuando sale la ley del 67, de 2 de diciembre, pues bueno, está como, se está dando la carrera. Hay un cambio en que se da posteriormente para ya conformarla como escuela de jurisprudencia. No se detuvo en ningún momento cuando ya retoman en San Ildefonso. Simplemente se le da el cambio. Es más, en la tesis del licenciado Luis Enrique menciona que no hay gran cambio. También siguen siendo cuatro, seis cátedras las que mencionaba y que no hay un cambio radical. Entonces, simplemente es ver que la vida académica continúa, continúa, pero no hay un cambio radical. Más bien, es la preocupación de poderse instalar también en el edificio, en el nuevo edificio. Y, pues bueno, están compartiendo un edificio que no les corresponde, que es el colegio de San Ildefonso. Y bueno, y como lo mencionaba, algo que me llamó mucho la atención es poder encontrar qué tan difícil fue hacerse de los recursos para poder hacer las nuevas instalaciones. No sé si tenga que ver por allí, pero la vida académica no se continuó. Siguió el procedimiento. Igual, si nos damos cuenta, hay una lista de profesores y de asignaturas que se están impartiendo en el colegio de San Ildefonso, porque están allí, y posteriormente para el cambio del nuevo edificio. Daniela Velázquez dice, perdón, no se escribió correctamente, pero nos habló sobre una serie de recursos que se le otorgaron a la Escuela de Jurisprudencia para sus arreglos. ¿Nos los podría repetir? Los recursos, allí yo creo que se puede uno detener porque sí hay un poco más de detalles en cuanto a las cantidades y los materiales. Pues bueno, no hay dinero, están después de una guerra, de una guerra y pues, como lo mencionaba, recuerda a este Antonino Tagle de que le dejaron una relación en donde hay joyas, joyas que le pertenecen a la iglesia y que están dentro del colegio de San Ildefonso, y también les preocupan. Dices que tenemos que tratar de hacer algo, porque en el periodo de vacaciones, el edificio se queda vacío, se queda vacío y no hay gente suficiente, y esos recursos, esos recursos que tiene el colegio los vamos a perder, y bueno, necesitamos dinero para poder arreglar el colegio, entonces vamos a utilizarlo. Es allí cuando comienzan a utilizar, se evalúan las joyas, se comienzan a hacer, yo comentaba que en algunos fue muy acertado el poder hacer la venta con un poco más del dinero que tenían pensado, pero posteriormente también a esto de fundir, por lo menos yo cuando revisé y vi que fundir la joya esta, o también sacaban las piedras, por ejemplo, ¿no? También eso lo menciona, que sacan las piedritas incrustadas de las joyas, porque al fundirlas se vayan a pulverizar, entonces para poder venderlas y cotizarlas de otra forma. Es por ahí los recursos, también los recursos es por medio de solicitarle al presidente también de estos cinco mil pesos que tienen que bajarlos a cuatro mil, y yo creo que eso se puede revisar un poco más detalladamente ya con los documentos, y bueno, sí falta trabajarle, se puede trabajar perfectamente solamente esa parte. Muchas gracias. Tenemos cuatro minutitos por si gusta decir algún comentario el licenciado Luis Enrique y cerrar su trabajo. Muchas gracias. 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 Vamos a atender la última pregunta de Carlos Pelaez porque ya va a iniciar la segunda mesa, y pues un aplauso virtual para los expositores de esta primera. Muchas gracias. A continuación se presenta la mesa dos, disciplinas y objetos de estudio. Como vimos, hubo un cambio en el programa y el doctor Rodrigo Antonio Vega expuso al inicio. Va a continuación a exponer al Melena Diegues Toledo, el tema Historia de la Educación Odontológica en México. Ella es tesista agresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos su participación y justamente el objetivo de este coloquio es esta mirada interdisciplinaria. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Les voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar sobre la historia de educación odontológica en México. Y antes de comenzar mi ponencia, me gustaría compartir con ustedes una de mis frases favoritas, la cual, según Nelson Mandela, dice La educación es el arma más potente que puedes usar para cambiar al mundo, el cual para mí es una frase sumamente importante, ya que creo que el cimiento de un cambio viene del aprendizaje, y no solo recibirlo, sino también darlo. Y bueno, con fines prácticos voy a dividir esta presentación en tres partes. En la primera les voy a hablar sobre el México prehispánico, la segunda sobre el México virreinal, y por último del México independiente a la actualidad. Y bueno, la odontología en sí es una carrera joven. Sin embargo, su evolución comienza hace miles de años, ya que las afecciones orales nos han acompañado a lo largo de la humanidad, teniendo como necesidad una persona que se encargue de estas afecciones. Y bueno, como referente a esto, gracias al códice de Cruz Badiano, en la época de los aztecas, existe una persona encargada de esto, el cual se le llama el tlacopinalisti. El tlacopinalisti, el cual es el dicho el dentista, recibe un aprendizaje desde la tradición familiar. Sus conocimientos son empíricos, entremezclados con magia, experiencia y religión. También en el libro de Popol Vuh tenemos referencias dentales, como es la historia de la extracción múltiple que realiza un anciano a Bakuka Kiks. Esta es una ave vanidosa que se jactaba de su belleza, y que al perder los dientes, pierde todo su poder. Entonces ahí también podemos notar que la gran existencia que tenía en esa época los dientes, el cual era símbolo de poder. Y bueno, como símbolo de la odontología maya, encontramos este dique, que se localiza en el Museo de Jade en Costa Rica. Este fue descrito por John Eric Thompson, y en él vemos que existe una estrecha relación entre el chamano odontólogo con el paciente. El chamano odontólogo es representado, aquí lo podemos ver a su lado izquierdo, por un hombre murciélago, y del lado derecho está el paciente, el cual es representado por un buitre con vendaje anudado en la cabeza, el cual tiene como, se lo puede observar como con dolor, y entre ellos se encuentra como una planta, el cual puede ser referente a la gran herbolaria que contábamos en esa época. Y bueno, México, como México virreinal, y bueno, como sabemos, a la llegada de los españoles a la conquista de México, ellos intentaron imponer su religión, y con esto también trataron de devorar toda referencia cultural, sin embargo, hubo proyectos de rescate, como es el Códice de la Cruz Badiano, el cual es elaborado en Aguatl por Martín de la Cruz, y traducido al latín por Juan Badiano. Este es considerado como el texto más antiguo de medicina, escrito en América, y en él se explican los métodos de curación médica, basados en el uso de la herbolaria indígena, así que muestra los labores de indígenas en asuntos médicos, y también encontramos varias referencias a tratamientos dentales. Y bueno, como otro referente tenemos a la historia natural de la Nueva España, el cual fue encomendado por el rey Felipe II, y fue escrito por Francisco Hernández. En él encontramos referencias a tratamientos dentales, como preparados para la higiene oral y el dolor dental. Este se realiza de 1571 a 1577. Y bueno, como por último, tenemos al Códice de Florentino, el cual es escrito por Fray Bernardino Zagún, que es el primer antropólogo social de la Nueva España. Este es un antropólogo social, yo más diría que es un antropólogo social. En el centro del país, dando así el legajo informativo más completo de esta época. En él va a abarcar conceptos del cuerpo humano, enfermedades y la terapéutica que se empleaba. Y bueno, ¿qué pasa en el país en el siglo XV al siglo XVII? Bueno, en cuestiones de conocimiento médico, este va a estar basado en el concepto humoral, el cual proviene de la teoría hipocrática, en el cual dice que en el cuerpo humano residen cuatro sustancias esenciales, la cual es la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Y un desequilibrio entre ellas causaba enfermedad. También todas las prácticas dentales estaban a cargo de barberos flebotomianos, que ahorita más adelante vamos a explicar el por qué. Y bueno, aquí ya había una mezcla cultural, en la que se empleaban remedios que venían de Europa y que se mezclaban con la herbolaria de la Nueva España. Y bueno, para hablar por qué los barberos fueron los encargados de las prácticas dentales, tenemos que hablar sobre el concilio de Tours, el cual se efectúa en 1163 en Europa, en el cual establece que la iglesia va a aborrecer la sangre, es decir, que se prohíbe cualquier práctica en la que se ultraje el cuerpo humano, ya que en él reside el alma y pues el cuerpo es consagrado por Dios. Es por eso que estas actividades se refieren a los barberos, posiblemente porque ellos ya tenían un conocimiento en la utilización de estos utensilios, como son las navajas, y también pues contaban con ese instrumental. ¿Por qué se les llama flebotomianos? Ya que ellos también realizaban lo que eran las sangrías. Flebo viene de vena y tomías de cortes. Entonces ellos realizaban sangrías, como ya había explicado el concepto hipocrático de los humores, que al realizar esta sangría se equilibraban las cuatro sustancias. Y bueno, estos barberos flebotomianos llegan a América junto con la conquista, llegan junto con el ejército. Entonces aquí se va a establecer ese oficio. Y bueno, la enseñanza estaba a cargo de un maestro, el cual le enseñaba a un aprendiz. Entonces después de adquirir bastante a las habilidades y después de mucho tiempo, para los oficiales convertirse en maestros, ellos tenían que presentar un examen y una acreditación, en la cual estaba a cargo del Real Tribunal del Proto-Medicato. Y bueno, entonces la barbería surgió en México y duró más de tres siglos. Más de tres siglos fue lo que duró la barbería aquí en el país. Y bueno, obviamente ya hubieron muchos cambios culturales. ¿Y cómo se llama? Y en Europa, bueno, es muy importante mencionar que en Estados Unidos ya estaban empezando las escuelas de dentistas. Entonces vinieron aquí al país esos dentistas, también de otros países como en Francia. Y bueno, llegan aquí a México y pues se dieron cuenta que la verdad es que no estaba nada regulado. Y fue hasta 1841 en el que se establece una ley para la regularización del ejercicio de la profesión. En el cual estos dentistas extranjeros se van a tener una acreditación por parte del Consejo Superior de Salubridad, que fue en lugar del Consejo del Proto-Medicato. Y como ya mencioné, era mucha la influencia estadounidense. Y es así como es así como se manda la primera solicitud al Ministerio de Justicia. Instrucción pública. Y esta fue por Edward Clay, que fue un dentista estadounidense. No fue hasta 1887 que se abre la primera revista del arte dental y la primera asociación odontológica, la cual está a cargo de Alfonso M. Brito. Y bueno, aquí el presidente manda una comisión para organizar los estudios de los dentistas. y en 1896 se abre la primera escuela privada, la cual se le llamó la Escuela Especial para Dentistas. Y bueno, al parecer esta escuela no tuvo mucho éxito porque pues nadie ya sabe qué pasó con ella. En 1898 se crea la Segunda Sociedad Dental Mexicana y la Revista Dental Mexicana. Esta va a igual ser cargo por el estadounidense C.A. Jones. En 1901, por presión de esta Segunda Sociedad Mexicana, que ya quiere establecer una escuela dental, entonces el presidente aprueba una ley de estudios de la carrera de cirujanos dentistas. Y en 1903 se aprueba el primer plan de estudios, dando así en 1904 la inauguración del primer consultorio dental, o sea, la primera escuela dental, que tuvo como director a Ricardo Crump. Y bueno, en 1906 se crea la Secretaría de Instrucción Pública, la cual estuvo a cargo de Justo Sierra. Y también se independiza la Escuela Nacional de Enseñanza Dental de la Escuela Nacional de Medicina. Y bueno, Justo Sierra quiere crear una institución moderna y es como surge la Universidad Nacional en 1910. La Escuela Dental se va a unir a esta Universidad Nacional y después de varios cambios, en 1916 se va a crear la Facultad de Odontología, que es la actual Facultad de Odontología. En 1903 se crea la Segunda Escuela Dental en México, Yucatán. y en 1929 la Universidad Nacional adquiere su autonomía, por lo que se crea, bueno, ya se tiene el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ya concluyendo con este tema, les quiero mostrar una fotografía de la Escuela Dental, la cual se ubicaba en el Centro Histórico, en las calles de Ayuntamiento con esquina de Lázaro Cárdenas. Y bueno, aquí también tenemos una fotografía de la actual Facultad de Odontología UNAM, la cual me siento muy orgullosa de ser egresada. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda y bueno, aquí de todos modos les dejo mis datos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta exposición de la disciplina de larga duración. Muchas gracias. A continuación, expondrá la doctora Gabriela Castañeda López, el tema, el doctor Manuel Flores y sus ideas acerca de la educación del médico. Ella es investigadora y jefa del Laboratorio de Historia de la Medicina en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Se interesa por la historia de la medicina. Sus principales áreas de investigación son la fisiología mexicana siglos XIX y XX, las biografías de médicos, la mujer en la medicina y los aspectos históricos de las neurociencias, temas sobre los que ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales y publicado en cautoría libros y diversos artículos. Adelante, doctora. Gracias por la presentación. Comparto pantalla. Tengo un problemita para compartir la pantalla. no sé si ya si ya la están viendo. No, aún no se visualiza. A ver. No. 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 A ver, una ayuda. No veo dónde. Creo que sí. En la parte inferior. Sí. En donde dice mute, stop video. Casi en medio viene en color verde compartir pantalla o share screen. y viene una, en un cuadrito y viene en un cuadrito una flechita viendo hacia arriba. O si gusta, mandarlo rápidamente al correo y ya lo transmitimos desde aquí. Creo que no va a pasar porque está muy pesada, pero a ver. espero no tardarme, perdón, perdón. Es que la, yo la tengo, tengo ya en mi pantalla la, 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 la presentación, pero te veo a ti, Claudia, pero no, 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 no. No encuentro cómo compartir la pantalla. A ver, con el cursor posiciona en la parte inferior. Ajá. Ahí, no, no. ¿Ves dónde dice participantes? Dice mute o bueno, silenciar eh, para el video, participantes, chat. ¿Lo ves en la parte inferior? Es que a ti te veo, pero eh, así muy, muy pequeña. Ajá. A ver, ya. Compartir pantalla y ahora me sale eh, mi, mi presentación, la, ¿qué hago? Eh, tienes que poner, share, bueno, compartir pantalla, darle clic, y te va a presentar las distintas, eh, pues, ventanas que tienes abiertas en tu computadora. Selecciona la de la presentación. Ya. Listo. ¿Y ahora? No te, le das a aceptar. Ah, ya. Ahora sí. Sí. Ya, ya. Ya se visualiza. Ya. 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 Perdón, perdón. Bien. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Eh, buenas tardes a todos. Agradezco a la maestra Claudia Altaira y a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México la oportunidad que me brindan para exponer en este coloquio resultados de una investigación más amplia que realizo sobre el doctor Manuel Flores. La ponencia la estructuré en dos partes. En la primera mencionaré quién fue Manuel Flores y posteriormente analizaré sus ideas en torno a la educación del médico. Manuel Flores Grajeda nació en Guanajuato el 25 de junio de 1853 y falleció en la Ciudad de México el 4 de marzo de 1924 a los 71 años. Fue hijo de Bernardina Grajeda y Sabino Flores Pérez, periodista, abogado y gobernador de Querétaro en el periodo enero-julio de 1857. Su familia emigró a la Ciudad de México cuando él tenía tres años. Los estudios elementales los realizó en el reconocido colegio dirigido por Manuel Soriano ubicado en Correo Mayor a espalda de Palacio Nacional. En 1865 ingresó al Colegio de San Ildefonso y una vez establecida la Escuela Nacional Preparatoria se inscribió como alumno de primer año perdiendo los tres años anteriores. En la preparatoria se distinguió por ser uno de los discípulos más aventajados y predilectos de Gabino Barreda y por su buen desempeño escolar que le mereció ganar un premio en el segundo concurso de matemáticas en 1872. La admiración y respeto que sintió por Barreda fue equiparable al de un padre así lo expresaría en 1909. Y en lo que personalmente me atañe quiero cito perdón y en lo que personalmente me atañe quiero primero que nadie doblarla antes que nadie levantar la voz a quien me miró como hijo a quien me abrió horizontes y me señaló de roteros a Barreda a quien mi inteligencia reconoce como maestro y a quien mi corazón llama como padre llama padre. Fue uno de los fundadores de la sociedad metodófila Gabino Barreda en 1877 colaborando al lado de Porfirio Parra Miguel S. Macedo Luis E. Ruiz entre otros y llegó a ser prosecretario. En enero de 1875 solicitó inscripción en la Escuela Nacional de Medicina para cursar la carrera de medicina declarando tener concluidos los estudios preparatorios excepto astronomía materia que acreditó hasta el cuarto año de la carrera en diciembre de 1878. Se graduó en abril de 1880 el examen teórico lo realizó en el salón de actos de la Escuela Nacional de Medicina defendiendo la tesis educación del médico y la prueba práctica en la sala de operaciones del hospital de San Andrés. Ejerció la medicina ocho años durante los cuales prestó sus servicios en el hospital militar al que había ingresado desde 1878 y fundó la Cátedra de Medicina Legal en la Escuela Práctica Médico Militar. De su vida familiar se sabe que se casó con Dolores Urrutia y tuvieron dos hijos Dolores y Manuel este último abogado. Como docente desempeñó diversos cargos y múltiples actividades en 1875 fue nombrado profesor en una escuela primaria por recomendación de Gabino Barreda en 77 es designado profesor de pedagogía en la Escuela Nacional Secundaria de Niñas en 82 escribió un reglamento para los establecimientos escolares municipales en colaboración con Luis Ruiz y Guillermo y Guillermo Prieto en 1887 Gabino Barreda lo designó miembro de la Junta que discutió el reglamento de la escuela normal y le otorgó el cargo de profesor de segundo curso de pedagogía y también fue miembro del Consejo Superior de Educación Pública cuando se fundó en 1901 en la Escuela Nacional Preparatoria estuvo al frente de varias materias y dirigió la preparatoria en tres ocasiones entre 1901 y 1911 colaboró y dirigió diferentes revistas y diarios de la época como El Universal El Imparcial El Ego de Ambos Mundos El Siglo XIX El Republicano estuvo a cargo de la sección científica de la libertad junto a Luis Ruiz y Porfirio Parra fue cronista y también fue cronista del Mundo Ilustrado y revista de revistas además de sus numerosos artículos y participaciones en diarios y revistas escribió elementos de educación tratado elemental de pedagogía apuntes sobre el petróleo mexicano y el álbum de viaje Italia en 1899 prologó el libro de Luis Ruiz nociones de ciencias físicas de las anteriores su obra magna y por la que es ampliamente conocido entre quienes se dedican a la historia de la educación es el tratado elemental de pedagogía publicado en 1887 dedicado al general Carlos Pacheco entonces secretario de fomento y donde vierte sus ideas pedagógicas y reflexiones sobre la educación sus planteamientos los ubican como uno de los fundadores de una teoría pedagógica mexicana Griselda Espinosa Reyes resume con estas palabras la importancia de su obra cito Manuel Flores desempeñó un papel importantísimo en la educación nacional de aquel siglo XIX con grandes dotes intelectuales supo dar a la educación del momento la dirección correcta hacia el tan anhelado progreso nacional su teoría pedagógica fue bien pensada para la educación de los mexicanos apegada a la realidad que entonces se vivía sus ideas estuvieron orientadas a mejorar el quehacer educativo desde su enfoque positivista cierro cita incursionó en la política desde mil ochocientos noventa y dos hasta la caída del gobierno de Porfirio Díaz ocupando una curul en la Cámara de Diputados como diputado suplente y propietario y formó parte de la legislatura durante el gobierno de Francisco y Madero recibió condecoraciones y honores entre otros la Cruz de Caballero de la Legión de Honor en mil novecientos uno y en mil novecientos diez el grado de doctor ex oficio de la Universidad Nacional de México el doctor Flores fue un personaje multifacético perteneció al grupo cercano al presidente Díaz incluso algunos historiadores lo ubican dentro del grupo de los científicos como ya mencioné en mil ochocientos ochenta Manuel Flores presentó como trabajo para titularse una tesis que lleva por título educación del médico dedicada a su entrañable profesor Gabino Barrera por ser el eminente fundador y propagador del positivismo positivismo en México y al doctor Francisco Montes de Oca a quien llama mi maestro protector y amigo en su escrito Manuel Flores reflexiona sobre cómo debía educarse quien escogía la medicina como profesión y aquella que el médico ya titulado profesionista de la medicina debía perseguir para lograr una buena práctica en ambos casos los fines se lograrían a través del fomento de la educación física la educación intelectual y la educación moral ahora bien la tesis inicia sin mayor preámbulo señalando que la medicina es un arte que consta de tres operaciones el diagnóstico la investigación de la enfermedad y de las circunstancias en que ésta se desarrolla el pronóstico o la prevención de la marcha y resultados del mal y el tratamiento o la elección y aplicación de los medios terapéuticos más adecuados para lograr el mejor resultado y en estos tres aspectos de la medicina según Flores está contenido todo su arte en torno al médico en su práctica señala que de los tres aspectos de la medicina el diagnóstico el pronóstico y el tratamiento se daba mayor peso al diagnóstico a pesar de que se cometían errores en la apreciación de los síntomas y por ello propone desarrollar al máximo los sentidos y el pensamiento para lograr una exacta aplicación de los sentidos en la clínica respecto al pronóstico reconoce que este exigía las mismas facultades físicas e intelectuales empleadas en el diagnóstico pues este es la previsión de la marcha terminación y consecuencias de la enfermedad pero para el tratamiento de las enfermedades advierte la necesidad de una intervención física por parte del médico Flores afirmaba que el ejercicio de la medicina iba más allá ya que el médico tenía en sus manos la vida y la salud de un individuo y ante esa responsabilidad era preciso desarrollar las dotes físicas e intelectuales y un conjunto de cualidades morales ya que cito todo práctico debe poseerlas para el debido cumplimiento de su misión por tanto el fin de la educación del médico debe ser el desarrollo de estas tres facultades en igual orden de importancia y sin exclusión de alguna cierro cita para Flores la educación física implicaba el desarrollo de los cinco sentidos y los demás órganos y facultades del hombre por tanto recomendaba la educación física a pesar de que hacia 1880 en los planteles de educación se descuidaba lo físico y moral en beneficio de lo intelectual dentro de la educación física los sentidos ocuparon un lugar especial y recomendaba ejercitarlos a través del dibujo la música y las diversas artes de esta forma las sensaciones visuales auditivas y táctiles iban adquiriendo progresivamente claridad y precisión para el médico era necesario un alto grado de desarrollo sensorial porque los sentidos daban los primeros datos de los síntomas del paciente Flores argumentaba la necesidad de que el médico desarrollara su fuerza y destreza para intervenir con precisión una arteria rota con la finura necesaria la extracción de una catarata y el esfuerzo vigoroso inteligente y coordinado para reducir una luxación y categórico afirmaba todos los grados de fuerza y todos los medios tintes de la destreza son inexorablemente exigidos so pena de graves responsabilidades aun cuando no sea ante otro tribunal que el de la propia conciencia respecto a la educación intelectual Flores enfoca la instrucción del futuro médico propone un nuevo plan de estudios analiza el objeto de cada materia y el orden que estas debían seguir todo esto con el fin de que al graduarse el alumno estuviera bien entrenado para diagnosticar establecer el pronóstico de la enfermedad y proporcionar el mejor tratamiento en esta parte de la tesis Flores analiza cada una de las materias y su relación con las demás por tiempo solo menciono que dentro de su propuesta coloca la fisiología y a la anatomía en primer lugar y plantea que se debe estudiar la fisiología seguida de la anatomía pues ambas permitirían el estudio de los órganos y sus funciones y el estado normal del cuerpo considera que la anatomía es indispensable al momento de la correcta interpretación de los síntomas durante el diagnóstico según Flores el joven que abrazaba la medicina como profesión debía empezar a desarrollar aptitudes y cualidades a través de una educación física e intelectual desde la escuela nacional preparatoria la física con el manejo de aparatos de más experiencias en los gabinetes y laboratorios en la elaboración de preparaciones anatómicas e histológicas y la educación intelectual a través del estudio de la geografía la física la química y la historia en los gabinetes de esta forma el futuro médico aventajaría y adquiría destreza con la práctica asidua y sistemática en los gabinetes y laboratorios en el manejo de diversos instrumentos utensilios y aparatos asimismo desarrollaría sus movimientos con delicadeza precisión y armonía estas tres aptitudes necesarias en la práctica médica en torno a la educación moral del médico más que señalar los medios para lograrla o desarrollarla presenta un análisis de la situación de la profesión médica en torno a la obtención de los títulos a las becas otorgadas a los alumnos al costo de la consulta a la actitud del paciente que veía como un deber moral del médico no cobrar a las implicaciones que tenía el hecho de que hubiera un gran número de médicos ejerciendo a la preferencia de los médicos por ejercer en las ciudades y su rechazo a hacerlo en los pueblos Flores retrata la situación de la medicina del momento se refiere a situaciones de la enseñanza y de su práctica y de la práctica médica en relación con cuestiones morales y del buen proceder del médico para esos males proponía limitar el ingreso de estudiantes a la carrera vigilar la selección de profesores títulos académicos recompensas y reconocimientos pues sólo así se podría se podría cito sacar a la clase médica del abatimiento desprestigio e inmoralidad en que yace para elevarla a la cima de ciencia respetabilidad y virtud que le corresponde que no debiera haber nunca abandonado sólo para terminar mencionaré que las reflexiones que Flores hace en torno al ejercicio enseñanza y estado de la medicina están vigentes todos deseamos que el médico que nos atiende tenga las cualidades que Flores pondera para interpretar los síntomas nos dé un diagnóstico certero tenga la facultad de prever el curso de la enfermedad y nos ofrezca el tratamiento adecuado para devolver nuestra salud gracias muchísimas gracias doctora por su exposición la predi M. Pérez comenta la ponencia de la señorita anterior estuvo muy interesante el tema de la historia de la odontología me interesó para trabajarlo en algún momento alguien más tiene algún comentario o alguna duda Carlos Peláez adelante y después Rodrigo Antonio Beto sí muchas gracias tal vez sobre todo dirigida a la profesora Alma si sabe de alguna recuperación de la medicina prehispánica ya no sólo en cuanto historia sino cuanto de uso por ejemplo la astronomía se estudia la astronomía de los antiguos mexicanos o de los mayas en la arqueoastronomía ¿hay alguna recuperación entonces de esta de todo este conocimiento de las antiguas civilizaciones incluso actual y que se llegue a incorporar tal vez a los estudios de medicina gracias y bueno sí como ya comentaba está la de la el el código de la Cruz Badiano que es como el más referente en esa época entonces si gustas igual si me pasas tu correo te puedo mandar como más información acerca de esto gracias muchas gracias Rodrigo para para Gabriela creo que Flores es un es un gran personaje de la medicina de la educación en la preparatoria en fin es un personaje muy completo mi pregunta es si has logrado detectar que Flores conformara una escuela intelectual digamos con otros jóvenes médicos que se incorporaran a todas estas reflexiones y que tuviera mayor trascendencia su su pensamiento educativo en este sentido un fondo verde gracias gracias mando mi correo sí gracias por la por la pregunta y bueno dentro de de estas reflexiones en torno a la enseñanza a la práctica médica y otros otros médicos que también se dedicaron a cuestiones de la enseñanza la pedagogía a estos temas como Luis Ruiz tengo entendido también la vista y respecto a lo que he localizado a los digamos a las obras propiamente o libros digamos de flores no vuelvo a encontrar estas reflexiones en torno a la medicina en sus digamos en lo que tiene publicado en diarios y revistas tampoco vuelve a a retomar o a el tema es muy interesante porque finalmente bueno pues como lo mencioné dentro de la pedagogía tiene pues un lugar muy 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 importante pero me llama la atención y como es una investigación que está en curso también podría decir que no he localizado algún otro texto algún artículo del entorno a la a la medicina o sea todas estas reflexiones a estos señalamientos en torno a la medicina no los he localizado el único trabajo en este sentido pues es su tesis y bueno repito espero encontrar seguir con la investigación y ver si él pues escribió algo si dejó algo en torno a estos temas y reflexiones muchas gracias doctora Lucrecia si buenas tardes también a la maestra a la doctora Gabriela ha podido revisar algún texto donde quede más específico a qué ser cuál es la noción que él tiene de educación física bueno en el en su tesis toda toda la argumentación que él tiene respecto a la educación física ocupa una 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 gran gran parte de su de su trabajo llama la atención que su tesis sale un poco de lo usual generalmente en medicina las tesis eran de siete páginas diez páginas el trabajo que presenta flores es de ciento cincuenta y ocho páginas un poco rebuscado el lenguaje pero se entiende perfectamente al describir principalmente la educación física la educación intelectual y creo que se quedaba corto en lo que se refiere a la educación moral pero estos planteamientos digamos estos planteamientos y sobre la educación física que usted pregunta él las retoma en su tratado de pedagogía quienes han abordado pues su tratado que es una obra muy importante dentro de la historia de la pedagogía pues lo analizan el mismo retoma estas ideas respecto digamos lo que lo que aplica la medicina para la para la pedagogía es decir en su tratado podemos encontrar estas estas pues estas ideas en torno a la a la educación física muchas gracias pregunta para la doctora Gabriela donde puedo leer sus investigaciones es muy interesante su propuesta bueno como mencioné al principio es una investigación que está en curso realmente no yo no he publicado nada pero si hay algunos artículos incluso hay una tesis sobre el doctor flores podría dar no sé mi correo y ponerme en contacto con quien está preguntando y darle pues las digamos la bibliografía de los trabajos que hay sobre el doctor flores tanto de él de su biografía el personaje como de su obra principalmente en relación a la historia de la pedagogía o a su importancia que tuvo dentro de la de la pedagogía muchas muchas gracias también bernardo martínez comenta me interesa lo de los códigos lo de los códices mexicanos y da su email en el chat para que le pudieran compartir la bibliografía por favor alguna otra pregunta comentario muy bien judíos juárez adelante buenas tardes disculpe para la maestra doctora gabriela me podría compartir un poco de su bibliografía es que bueno a mí me gusta mucho los temas de medicina pero lo he abordado desde otra perspectiva muchas publicaciones bueno algunas de las que mencionó ya las he ya las he visto pero o sea me interesa ver seguir investigando sobre médicos entonces le voy a escribir ahorita en el chat este mi correo para si pudiera mandarme más bibliografía por favor sí claro que sí y me gustó mucho su explicación estuvo bastante agradable y concisa creo que eso nos inspira mucho a los que somos seguidores y fanáticos de la medicina muchas gracias muchas muchas gracias y por supuesto claro que comparto bibliografía que que tengo sobre biografías de médicos y y material que he podido recopilar claro que sí con mucho gusto voy a tomar nota del del correo algún otro comentario duda bueno entonces nos tomamos unos dos minutitos por si tienen que ir rápido a tomar agua o algo y comenzamos con la siguiente mesa muchísimas gracias a las expositoras y pues les enviamos unos aplausos virtuales gracias yes gracias 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 Gracias. 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 Bueno, damos inicio a la tercera mesa, educación elemental, escuela de párvulos y preescolar. A continuación, expondrás Sergio Arturo Barrera Castrejón, el tema Los primeros pasos de la educación elemental en la ciudad de Guanajuato, 1824-1831. Bueno, él estudió historia en la Universidad de Guanajuato y está en proceso de obtener su título de licenciatura a través de una investigación respecto a los procesos históricos de la educación básica en el estado, con la preocupación de observar las soluciones que se le han dado a las problemáticas con respecto a esta actividad. Esta preocupación nace al observar que las problemáticas actuales tienen raíces profundas que van de la mano con nuestra historia misma. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes a todos. Bueno, esta es parte de una investigación más amplia que estoy haciendo precisamente. Y todo comienza con mi actividad docente. Al regresar de la licenciatura, pues yo iba con la mentalidad puesta en que a través de la enseñanza de la historia podría poner mi granito de arena para que los muchachos tuvieran una conciencia de su ser o su entorno como resultado de nuestra historia. Bueno, pues todos a una temprana edad tenemos el prejuicio de que la historia es algo aburrido, ¿no? Personas que han muerto y que no tienen que ver con nosotros, fechas muy lejanas. Y bueno, mi idea era hacer ver que la materia es algo realmente útil y vivo. Y en la práctica me doy cuenta de que en primer lugar la materia está subordinada a un segundo término, igual que otras que no son menos importantes, claro. Nora, sin atención, se le imprime un valor mayor o un peso mayor al español y a las matemáticas. Esto tiene que ver también con las evaluaciones que se hacen, ¿no? Y también, pues, voy viendo que realmente el español, las matemáticas o la historia misma, pues no pueden brindar soluciones, sino es de una manera íntegra, ¿no? A los problemas que nuestra sociedad enfrenta. Entonces, bueno, pues mi actividad docente ha sido fundamental en todo esto. Primero tuve la intención de estudiar todo esto a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, pues me doy cuenta que atrás de todo esto ya hay muchas personas, muchas ideas, legislaciones, muchísimos años de trabajo, ¿no? Que han ofrecido también soluciones y se han preocupado por problemáticas muy puntuales. Entonces, dentro de todo esto, al estar buscando bibliografía, he encontrado compendios o artículos que solo en el título mencionan que hablan de una realidad nacional, porque la verdad es que la mayor parte de estos títulos se enfocan al Distrito Federal y sus territorios, ¿no? Entonces, me cuesta un poco más de trabajo encontrar en cuanto a la regional trabajos de este tipo. Sí los hay, aunque son un poco más especializados y menos accesibles a un público más general. Estoy seguro que en otras localidades también debe haber. Y lo importante, por ejemplo, en este coloquio, entre otros ejercicios más, pues es el hecho de crear un diálogo, ¿no? De entablar conversaciones con personas con también estas preocupaciones o estas miras y poder retroalimentarnos entre todos. Bueno, mi propuesta inicia en el 24, en 1824, porque es la erección del primer congreso constituyente del estado de Guanajuato. Sin embargo, las ideas que traen estos constituyentes, pues ya vienen de tiempo atrás. De hecho, vienen desde la España ilustrada del siglo XVIII. Aquí, en este tiempo, en España, se ve la importancia de tener a una población preparada, al menos en las primeras letras, ya que se veía que la población de vagos, mendigos o de gitanos iba en aumento. Entonces, pues se ve la necesidad de educarlos para que esta población, como se menciona en los escritos de la época, puedan ser, puedan trabajar en cosas útiles, ¿no? Para el reino. Ellos vivían de la caridad. Se ve también que esta inversión puesta en la educación podría hacer que las personas, en vez de volverse mendigos o vagos, pudieran volverse personas productivas para el mismo reino. En este tenor, la educación empieza a llevarse a cabo o a tener miras también en extractos de la sociedad más populares, ya no en la aristocracia, que ya había tenido educación universitaria desde ese tiempo, o las clases más acomodadas, sino también a población más, por decirlo de algún modo, pues más allegada al bulbo. En este contexto, las ideas que se van esbozando durante este siglo tienen conexión con México a través de las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz fueron representaciones a través de diputados de las provincias del reino. Entre estas provincias, bueno, pues estaban lo que ahora es México, ¿no? Nueva España, Nueva Galicia y la península de Yucatán. Bueno, algunos de los participantes en estas Cortes fueron mexicanos que dejaron textos con su ideario y que incluso en épocas posteriores participaron en las riendas políticas del país, ¿no? Algunos de estos fueron Miguel Ramos Arispe, Lucas Alamán, Pablo de la Llave, Lorenzo de Zavala o Manuel Gómez Pedraza, entre otros. Claro, estos solo son algunos. Esta Constitución de Cádiz, en su capítulo 9, comprende cinco artículos relativos a la educación pública. Básicamente dictaba que todos los pueblos deberían establecer escuelas de primeras letras. Se enseñaría a leer, escribir, contar. El catecismo de la religión católica, en el cual también se enseñarían algunas obligaciones civiles. El catecismo principalmente fue enseñado con el catecismo del padre de Ripalda. Los catecismos son libros que están hechos a través de preguntas y respuestas. No únicamente se utilizaron para asuntos religiosos, también se utilizaron después para enseñar, por ejemplo, geografía o historia. Bueno, sería una legislación referente al objeto de la instrucción para unificar en un solo plan la enseñanza de todo el reino y se inspeccionaría la enseñanza para que todo se llevara al pie de la letra. En 1821, también estas cortes crean un reglamento general de instrucción pública, el cual ya no pudo llevarse a cabo aquí porque para cuando iba a practicarse, pues ya se había proclamado la independencia política. Por lo tanto, pues fue letra muerta. Sin embargo, aquí lo importante es que dos años después, en el 23, Lucas Alamán le encargan de escribir también un reglamento de instrucción pública. El señor Alamán se basa en este reglamento del 21, el cual a su vez tiene bastantes similitudes con la constitución de Cádiz. Algunos puntos ya les mencioné. Vale la pena repetir que estos dos reglamentos, tanto el español como este primero mexicano, se asemejan con la constitución en que se crea una dirección nacional formada por cinco miembros para establecer, conservar y mejorar la instrucción pública en toda la nación. Se anuncia que toda la instrucción es financiada por el Estado. Además, ya se maneja como pública, gratuita y uniforme. También se reafirma implícitamente la abolición del gremio de maestros de primeras letras. Así, se da la libertad a todos los particulares para establecer sus propias escuelas. Por último, también se empiezan a incluir directrices para la enseñanza primaria a las mujeres. Llegando ya al Estado de Guanajuato, y con todo esto ya que nos ha ayudado más o menos a ver cómo es que se habían transformado las ideas educativas, la primera mención hacia la educación pública está en las actas del primer congreso el 16 de diciembre de 1824. En ellas se señala el Estado como el protector y patrono de todos los establecimientos. Se hará a expensas de los fondos municipales de los pueblos y los ayuntamientos remitirán a la Escuela Lancasteriana de la Capital un individuo de su aprobación. Esta Escuela Lancasteriana ya se había erigido como escuela normal. Bueno, aquí también ya se está mencionando el sistema de enseñanza mutua, donde uno de los alumnos más avanzados enseñaría a los otros menos avanzados las lecciones. Ya se empezaba a discutir de que en cada ayuntamiento debería haber escuelas, sin embargo, la hacienda estaba completamente destruida, puesto que la guerra civil por la independencia había acabado con ella, además de que había muchos conflictos de interés entre las élites locales, por lo que la recaudación de impuestos era una cosa totalmente complicada. Entonces no había los recursos para poder hacerlo. Igualmente, se manifiesta la intención de generar enseñanza de primeras letras en todo el Estado, incluyendo también a las mujeres. En el 26 se promulga la primera constitución del Estado de Guanajuato. Aquí el primer objeto de la enseñanza es formar ciudadanos religiosos, amantes de la nación y útiles al Estado. Se establecerían escuelas en todos los pueblos y serían protegidos por el mismo Congreso, quien formaría un plan general para uniformarla, además de que se aprobarían estatutos para que la facilitaran. Aquí también vemos cómo hay muchas similitudes con los planes antes expuestos, desde aquel de Lucas Alamán, el español que nunca se llevó a cabo, y el correspondiente a las Cortes de Cádiz, la legislación correspondiente a estas Cortes. Y bueno, también es normal si tomamos en cuenta que esta era una sociedad españolizada, era profundamente española. Entonces, todas sus influencias, no todas, pero gran parte de sus influencias, pues vienen de ahí. En la memoria de gobierno de este año, se refiere que la ciudad tiene una escuela para varones y una de señoritas, las cuales ya son establecidas bajo el sistema lancasteriano. Hay un diplomático de apellido Ward, es inglés, fue a la ciudad de Guanajuato a ver cómo estaba la situación de las minas, ya que también el trabajo en ellas estaba paralizado, igual por la guerra. Y él infiere en sus informes que en dos minas de Guanajuato, la mina de Rayas y la mina de Valenciana, había escuelas formadas por los propios mineros para la instrucción de sus hijos, igual bajo el sistema lancaster. En el 27, hay un decreto de educación. Básicamente, los puntos más importantes es, que los profesores deberían ser instituidos en el sistema lancaster, certificados bajo la escuela normal de Guanajuato, y deberían enseñar álgebra, geometría, vigilar las costumbres de los niños, cuidar el aseo de sus personas, trajes, los muebles, enseñarles su urbanidad, buenos modales, e influirles las más sanas ideas políticas y morales. En el 36, hay otro decreto, en donde se menciona que se deben forjar reglamentos para formar una junta de inspectores, para hacer reglamentos para las escuelas y presenciar los exámenes de los profesores. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la legislación, la realidad fue muy compleja, ya que para empezar la escuela era una institución relativamente nueva. Entonces, muchos padres no mandaban a sus hijos, algunos muchachos, pues, trabajaban en las minas o en el campo, entonces, pues, no iban a la escuela. Igualmente, muchos maestros no tenían la formación requerida. En el 31, viendo todos estos problemas, se reforma la legislación. Entre otras cosas, se hacen modificaciones a la Junta de Inspectores para que tuvieran más... Se les quiten responsabilidades para que pudieran poner más atención en cuanto a la inspección del buen manejo de las escuelas. Las materias enseñadas fueron lectura, escritura, gramática castellana, catecismo religioso y civil, buena educación, principios de aritmética. Y las escuelas de mujeres, además, tendrían labores propias de su sexo. Algunas materias en este aspecto son, por ejemplo, costura o bordado. Asimismo, pues, se disponen de algunas reglas moldeables a las escuelas, ya que, bueno, para empezar, los edificios utilizados muchas veces no eran, en principio, utilizados para la escuela. O sea, eran edificios que, pues, ahí estaban y ahora sí que había que trabajar con lo que había. La legislación se moldea para poder hacerlo de este modo. Y en algunos municipios que no tenían los recursos para mandar a preparar a sus maestros, se les da cierta libertad para que ellos empiecen a enseñar, aunque no es en el sistema Lancaster, mientras se pudiera hacer algo para prepararlos en lo inmediato. En la Escuela de Hombres de la Ciudad de Guanajuato, el director, Doroteo Romero, ya está preparado en la Escuela Lancasteriana de la Ciudad de México a aprender esta técnica de manera directa. Y se dispone que algunos bienes mostrencos se destinen directamente a los fondos de educación. O sea, hay que agarrar lo que haya y hay que trabajar con lo que se pueda. Y, bueno, ya se me está acabando el tiempo. Acabo de decir que, pues, hubo muchas cosas que tuve que dejar fuera por la limitación de tiempo que tenemos. Y como una conclusión muy rápida y muy breve para mí, la importancia de lo mencionado, pues, estamos a casi 200 años de la temporalidad que les acabo de hablar. La importancia para mí, a pesar del tiempo, es la comprensión del desarrollo de la educación. Ha habido problemas muy puntuales, muy localizados a través del tiempo. Algunos de esos problemas incluso los podemos encontrar hoy día. Otros nuevos, claro, que han surgido porque nuestra sociedad también cambia. Sin embargo, creo que es muy importante tomar en cuenta las experiencias históricas y a través de esas experiencias históricas tener herramientas para que nuestras sociedades den soluciones a problemáticas que, como les menciono, aún hoy persisten, ¿no? Poder hacer ese diálogo de la historia con el presente y poder hacer propuestas para mejorarlas en el futuro, ¿no? Para mí ahí reside la importancia de lo que les vengo platicando. Y, bueno, de momento creo que es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. A continuación, la doctora Lucrecia Infante Vargas expondrá de la Escuela de Párvulos al Preescolar, Institución y Agencia Femeninas en la Historia de la Educación en México 1880-1980. Es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Carrera del Colegio de Historia, donde imparte los cursos de Literatura Histórica, Introducción a la Historia de las Mujeres y de Género. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Las líneas de investigación sobre las que ha publicado más de una docena de artículos en revistas y libros editados por diversas instituciones académicas son Historia Cultural y Política de las Mujeres en México, Siglos XIX y XX, Publicaciones Periódicas Femeninas del Siglo XIX, Mujeres y Cultura Impresa Siglos XIX y XX, Indumentaria, Historia y Literatura Siglos XIX y XX, Vínculos Teórico-Metodológicos de la Historia y la Literatura y Literatura de Viaje de Simonónica como Fuente para la Historia. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Ya me escuchan ahí? Ya se escucha. Bueno, ¿se ve ya la presentación? Así es. Ah, qué bueno, porque luego apenas estoy aprendiendo a utilizar estas nuevas tecnologías. Bueno, pues, muy brevemente, otra vez les agradezco enormemente que hayan abierto este espacio en efecto de interacción, ¿no? Entre los diversos territorios que nos interesamos por aristas, ¿no? También que se interrelacionan en la historia de la educación en México. Yo voy a compartir con ustedes, también en una breve revisión, un tema que empecé a estudiar desde hace ya, pues, no sé, unos cinco o seis años y que, pues, me ha dado realmente muchas sorpresas, ¿no? Y que me ha dejado claro que, en efecto, como acaba de decir también el maestro Sergio ahorita y varios de quienes me han antecedido, pues, este es uno de las temáticas de muy larga, larga duración, ¿no? donde vemos como a ratos hay casi ciclos, ¿no? Que repiten problemáticas que están ahí desde hace mucho tiempo. A veces sí se dan cambios, ¿no? Sustanciales en algunos aspectos, pero por lo menos en el caso que yo les voy a platicar el día de hoy, pues, hay una continuidad, ¿no? Muy evidente en relación al tema que en el día de hoy me interesa resaltar y que tiene que ver, es un eje, digamos, que atraviesa por dos de los territorios a los que yo me he centrado en esta investigación, pero que, por supuesto, como ustedes verán, ¿no? A lo largo de la charla, pues, atraviesan por muchos otros asuntos que tienen que ver. Por un lado, con la historia de la evolución de la institución, ¿sí? De lo que en su momento fue la escuela de párvulos y posteriormente, ¿no? El, hasta el día de hoy, ya el preescolar, ¿no? Entonces, eso va por un lado, digamos, en términos muy institucionales, ¿no? La conformación de eso, de la estructura de este nivel escolar y al mismo tiempo con el desarrollo de la profesionalización de la formación de la maestra, ¿no? Para este nivel escolar que nosotros usualmente la ubicamos como la educadora incluso, ¿no? Seguro que todas ustedes y todos ustedes relacionan más, ¿no? A las profesoras de este nivel escolar con esa palabra y ni siquiera con el de maestra, ¿no? O sea, es como muy común que, ah, sí, tú estudiaste para educadora, no para maestra preescolar. Eso ya es como ha estado en los últimos tiempos. Entonces, bueno, esos dos grandes ejes de esta evolución histórica están atravesados de una manera, les digo, muy evidente por esta representación a su vez, ¿no? De las mujeres y de una presunta esencia de lo femenino como madres y se suponían en el momento en que se creó este nivel escolar con una presunta capacidad casi natural, ¿no? De las mujeres para educar pero casi, casi más bien como sinónimo de cuidar, ¿no? A los niños menores de seis años que era ese, en ese momento era la idea, ¿no? Que se tenía de lo que era un párvulo. Bueno, entonces, y en el caso de México esta historia aproximadamente inicia, ¿no? Hacia los años mil ochentos ochenta a ver si no me da problema esta presentación como otras veces que no la puedo cambiar. Bueno, entonces, como yo les decía, por un lado está el asunto de la evolución de la institución que se relaciona también y por supuesto con la propia denominación, ¿no? O sea, al inicio pues se conoce como el kindergarten, digo, perdón, como escuela de párvulos, luego se retoma el nombre tal cual, ¿no? De la propuesta pedagógica que proviene de Alemania y ya después jardín de niños y perezcordar como veremos y por el otro lado está el asunto que ya les comentaba de la, también la profesionalización de la formación de estas maestras que es un asunto que de los que recientemente me he podido como rastrear y que les digo me ha dado muchas sorpresas porque yo no me imaginaba que hubiera sido tan complicado, ¿no? Que hubiera habido tanta resistencia en términos incluso de la política educativa nacional para reconocer, ¿no? Que la, que esta formación profesional es de nivel de licenciatura como vamos a ver. Bueno, brevemente también nada más, bueno, para un poco dar ese contexto, este modelo educativo como ya les dije tiene sus orígenes, sus raíces, ¿no? En el pensamiento, en un pensamiento que en su momento fue muy, muy revolucionario, desarrollado por este hombre Federico Fuebel de origen alemán y que, pues sí, o sea, llegó a eso, a revolucionar las ideas que se tenían en ese momento todavía sobre la infancia, ¿no? Sobre la idea de lo que eran pues la niñez. Y bueno, en este sentido, digamos, las, las, las mujeres que retomaran este proyecto acá y que lo adaptaran a la situación nacional, pues sí, están como en este universo de concepción de los infantes, que de acuerdo con, con Fuebel, son, la infancia es este, aquí cito, ¿no? Al, al propio autor en voz de Estefanía Castañeda, una profesora que ya veremos que tuvo un papel también, pues muy preponderante en este proceso, que piensan que la infancia, o sea, esta edad desde el nacimiento hasta los seis años por lo menos, es un pequeño universo que refleja todo el sistema de influencias que obran sobre la sensibilidad, ¿no? de los seres humanos y la palabra kindergarten, pues tiene que ver precisamente con esta idea de que durante todos estos años los seres humanos, digamos, somos maleables, ¿no? Podemos, podemos florecer para bien o para mal, ¿no? Dependiendo la, eso, la educación que se nos dé. Bueno, y aterrizando ya, ¿no? En el caso nuestro, durante, les digo, de 1880 en adelante hasta por lo menos 1920, se generan, ¿no? Como ya las bases de este nivel escolar y aunque al inicio son dos varones, ¿no? Sobre todo, Andrés Cervantes Simas y Enrique Lobsher, quienes traen ya, digamos, de lleno a México este modelo educativo y lo empiezan a propagar y como señalo aquí en esta laminita, ellos son los que abren, ¿no? Primero la primera escuela de párvulos en la Ciudad de México y luego otras en Veracruz y en San Luis Potosí, pero estos proyectos son en realidad más bien como de una iniciativa hasta cierto punto particular, digámoslo así, y no será, este, sino ya hasta tiempo después que se retoma, ¿no? De manera ya gubernamental, por así decirlo, esta tarea y no es casual, por lo tanto, que de acuerdo a lo que ya les estaba yo platicando hace un rato de que como existe este imaginario de la naturaleza femenina, ¿no? Cuyo destino es la maternidad, ya por antonomasia, no es casual que los primeros jardines, escuelas de párvulos, perdón, que ya empiezan a ser operados por profesoras, estén como anexos, ¿no? Como espacios anexos a estas instituciones que están aquí señaladas, ¿no? La normalidad de profesoras, el Colegio de la Paz, el Hospital de Pobres y la Casa Amiga de la Obrera, que son espacios, pues, atendidos, ¿no? Por mujeres, porque se piensa precisamente que es una tarea que es propia, ¿no? Del género femenino, por así decirlo. Bueno, y tenemos, claro que hay muchas más, pero hasta donde también la historiografía dedicada a este nivel escolar que es mínima, ¿no? Realmente esta es una historia todavía que tiene muchos apartados por recorrer, pero hasta donde vamos, digamos, tenemos claro que hay varias figuras centrales, ¿no? En este proceso de adaptación de este modelo y de su ejecución, porque eso es algo también muy importante que se pasó de lado durante mucho tiempo, ¿no? O sea, el modelo de Froebel tuvo que evidentemente adaptarse, ¿no? a las propias ideas, ¿no? En México de esos años, a las condiciones, ¿no? Económicas, de estructura y demás que se necesitaban. Y entonces, bueno, hay algunas figuras muy importantes como Carmen Ramos del Río, Rosaura Zapata, Berta von Gloomer y Estefanía Castañeda, ¿sí? Que ya la cité hace un momento. Y el, abuelo de pájaro, pero la, la, las, la preponderancia de su papel en todo este proceso tiene que ver con el hecho mismo de que estas mujeres que pertenecían, ¿no? Todas ellas a la élite porfiriana o a las ya clases medias, ¿no? Altas que estaban, o sea, habían empezado a surgir desde mediados del siglo XIX en adelante, ellas consiguen, ¿no? Digamos que, que el gobierno les autorice y les dé presupuesto para ir a Estados Unidos y luego en su momento también a Europa a conocer, ¿no? Cómo se, se está poniendo en funcionamiento este, este nivel escolar y, y eso, bueno, la verdad es, es también una cosa excepcional, ¿no? Para la época, o sea, que, que vayan solas, ¿no? Digamos, son mujeres además solteras, que no tuvieron hijos y que se dediquen, una idea también de que sus, tienen una maternidad, ¿no? Digámoslo así, sucedánea, en su dedicación, ¿no? A, a la implementación de las escuelas de párvulos y luego jardines de niños. Y, y bueno, entonces, como parte de todo este esfuerzo también de adaptación y de ejecución de este proyecto de, de todas estas mujeres, se, se consigue, ¿no? Desde, en realidad, pues muy temprano, ¿no? Iniciando el siglo, que se, se reconozca, digamos, ¿no? Se formalice el título de educadora, ¿sí? Y, sin embargo, ya lo veremos después, aun cuando, también de manera muy rápida, ¿no? Cinco años más tarde, se crea ya como el primer curso oficial de formación para las educadoras como parte de la escuela normal de maestras, pues ya veremos que, que hubo mucha resistencia posteriormente para dar el salto cualitativo a nivel, digamos, ya de las currículas de la Secretaría de Educación Pública para reconocer que, en realidad, este, este título tenía que ser de un nivel profesional, no solo paralelo al de los, de las, del magisterio en general, sino, pues, quitar de lado también esta idea de que era una, una opción profesional, ¿no? Relativamente sencilla para muchas mujeres, que no es para nada el caso. Bueno, y, como yo les decía, ¿no? Hace, hace un rato, durante también la gestión de, de Justo Sierra, ay, perdón, este, esta otra profesora, ¿no? Berta von Gummer también se va, ¿no? A estudiar fuera, en varios países europeos, pues, para también ver cuáles eran las diferencias, ¿no? Ante la manera en que se implementaba este sistema en los Estados Unidos y en otros otros lugares. Y, acá no me voy a detener tanto en eso, pero, sí es importante mencionar por lo menos que todas estas profesoras, aunque tienen diferencias de edad, ¿no? Entre, entre cinco, diez años, más o menos. Todas ellas también son muy importantes porque nos legaron textos pedagógicos, ¿no? Relativos al, al jardín de niños y esa es también toda una labor por estudiar que tenemos muy pocos trabajos. Bueno, una cosa también aquí nada más que voy a referir rápidamente, tiene que ver con lo que ya comentaba hace un momento también este maestro Sergio, que, en efecto, este nivel de educación, aunque fue muy novedoso en su momento y fue una de las, incluso, banderas del porfiriato, ¿no? En su intención de modernizar a México, pues por las mismas razones que ya todos han comentado, ¿no? De, de falta de presupuesto económico, pues, este, en esa parte incluso de, de, de ver qué edificios medianamente podían servir, ¿no? Ser útiles para alojar estas escuelas, en, en ese sentido incluso también los, los textos que han legado, les digo, todas estas profesoras, pues son muy importantes, ¿no? Porque nos permite también, entre otras cosas, pues, conocer la idea, ¿no? Que tenían, en ese momento, no solo ellas, ¿no? Sino como todo el horizonte generacional sobre la educación y cuáles eran incluso, en términos espaciales, ¿no? Las, las condiciones que hubieran sido ideales para llevar a cabo un proyecto como, como este. Y a raíz de eso también, bueno, otra arista, por ejemplo, que se vio un rey de investigación interesante, es ver cómo, eh, se ha modificado o no esta idea de que la escuela, ¿no? es una segunda casa para, ¿no? Para los niños, las niñas en este caso y por eso debe tener, ¿no? Como lo mencionaba, este, la maestra que se añade en ese, en ese fragmento, debe tener un, un ambiente, ¿no? De tranquilidad y de, pues, de acogimiento familiar hasta cierto punto. Ese es un asunto que les digo, está ahí por estudiarse. Bueno, eh, ahora, ahora les voy a mostrar un, una serie de imágenes que forman parte del, eh, del, un, un archivo que lamentablemente ahorita está, no solo cerrado, sino está en riesgo, que es el del, del centro de estudios de la educación preescolar en México, la sede en la Ciudad de México. En todo el país tenemos cuatro centros de esa naturaleza y como, pues, que cuentan con muy poco presupuesto y que ahora les digo, se han visto afectados, ¿no? Por las, del temblor desde el, del, del dos mil diecisiete. Pero este, este, este archivo, además de muchos otros, eh, materiales, y lo digo así porque, pues, se conserva gran parte del material pedagógico, didáctico, con que se, se enseñaba en ciertos niveles todavía, tiene un, un valioso archivo fotográfico, ¿sí? Que también espera, pues, ¿no? ser visitado en su momento. Entonces, bueno, la serie de imágenes que les voy a, a compartir rápidamente a continuación, pues, son una, una revisión así muy breve, ¿no? En términos cronológicos, desde, pues, esta, esta imagen que está aquí de 1904, hasta, hasta ya, pues, pasado los años treintas, eh, de, de profesoras, en este caso, la que está en el centro de los Aura Zapata, ¿no? Y, y varias de sus alumnas. Eh, como verán también ahorita, entonces, a lo largo de las, de las diapositivas. Eh, otro tema que está ahí también, ¿no? Para revisión, y que tiene que ver, insisto, con este, esta idea de cómo va cambiando, o qué permanece en relación a la representación de lo femenino, en su relación con la maternidad y la educación, es incluso el asunto de la indumentaria, ¿no? O sea, en estas imágenes es impresionante cómo permanece durante muchas décadas, ya incluso ha entrado el siglo XX, este tipo, ¿no? De indumentaria todavía muy porfiriana, digámoslo así, y cómo poco a poco se va, eso se va, se va transformando. Otro asunto, pues, claro, ¿no? De, de interés para, para quien, quien tiene, pues, ya una formación más de pedagogía, es, eh, toda la parte de la recreación de los ambientes rebelianos, ¿no? De cuáles son los, los ámbitos, eh, de, de, en relación al aprendizaje de asuntos básicos, ¿no? Para los infantes que son muy importantes desarrollar y este asunto, les digo, ¿no? Del, del espacio, es, es una cosa también, pues, muy, muy interesante que está ahí a disposición de, pues, de las, las y los estudios, ¿no? Y aquí otro asunto que también seguramente quienes están más vinculados a, a los, a los diversos temas de la pedagogía, pues, podrán incluso deslumbrar es precisamente este asunto del, el, como el, lo que se llama el material fruebeleano, ¿no? Los, los dones que le llamaban ellos a, al, los, al, al, al papel que el, el canto, el juego, ¿no? La, la generación de trabajo manual, ¿no? Eh, jugaba en la educación de los párvulos, pues, es también un asunto muy, muy interesante, ¿no? Que está ahí. Eh, bueno, aquí ya vamos más en, en términos tecnológicos más adelante, como les decía yo, no se puede ver incluso, como le, en términos, digamos, de historia de la moda, eh, cambia la indumentaria, y no solo de las profesoras, sino también, ¿no? De, de los niños y las niñas que están ahí en, en estos jardines de niños. Eh, y, bueno, aquí, nada más un breve cruce con el otro tema que les, les he, me he dicho que me interesa rastrear, que es el de la profesionalización, ¿no? De la, de la formación de la educadora. Y, eh, ya para mil novecientos veintiséis, eh, existe una estructura curricular, ¿no? Mucho más, eh, elaborada, de, de acuerdo a lo que se presume que necesita, desarra, las habilidades que necesita desarrollar la profesora del, del, ya jardín de niños, para poder desempeñar su labor, ¿sí? Y esto va de la mano con toda también la, ya la revisión conceptual que las propias profesoras fundadoras hacen, de la necesidad de, de ya nacionalizar, digamos, ¿no? El, el propio nombre de esta, de este nivel escolar y que se deje de llamar kindergarten, ¿no? Que se transforme el, el nombre a, al de jardín de niños. Eh, y bueno, como les decía, a lo largo de todo este proceso, eh, las maestras fundadoras, ¿no? Y luego varias alumnas de ellas, pues han generado, generaron textos, ¿no? Que nos sirven hoy en día para, eh, pues conocer cuáles son las ideas, ¿no? Relación a todo el proceso de educación. Esta imagen, por ejemplo, que es, es de las que nos dejan ver también este asunto de, de los, los materiales, lo que hoy llamaríamos los materiales didácticos, ¿no? Eh, pues guardan, ¿no? Una, una información, digamos, por, por descifrar muy interesante. En todos estos ambientes, ¿no? Que como yo les decía, además nos dejan ver en, en muchos casos, la, la instauración desde ese momento de, eh, actividades, ¿no? que voy a regresar un poquito aquí para verlo con más calma, de, de actividades que se van, perdón, perdón. Ay, perdón, perdón. En estas épocas las mascotas también juegan un papel. Elena, dale en esos asuntos. Eh, bueno, y les digo, eh, eh, ya me fui para acá atrás un poco, eh, el asunto de los desfiles, ¿no? Los, lo, lo que después se llamó los honores a la bandera, o sea, una serie de actividades que forman parte de la educación cívica, ¿no? De los, de los niños, y que, pues, o sea, se han, se han institucionalizado, ¿no? De, de una manera muy específica, desde este, este nivel escolar. Eh, y bueno, entonces, todas estas imágenes tienen que ver, como yo les decía, con esta cantidad de información, ¿no? Si así lo leemos, que nos brinda, en particular, este, este centro, el CIDEPS, son sus siglas, y, y a través de cuyas imágenes, pues, realmente se puede, ¿no? Indagar una gran cantidad de, de asuntos que intervienen en, en todo este proceso. Por supuesto que está también, hay un archivo documental, ¿no? Eh, que, que tiene que ver con toda la, los trámites, ¿no? Y las, los conflictos interinstitucionales. Y ahí es donde ahora, pues, hace muy poco tiempo, pues, yo me, me, me enteré, digámoslo así, ¿no? De, de un par de asuntos que me vuelven a, a reafirmar, a confirmar esta, esta afirmación, ¿no? Este, con la que inicié la charla, en relación a cómo hay, en la, en la, en esta historia del, de la instauración del, de la escuela de párvulos, y en toda su lenta transformación, ya lo que hoy conocemos como el preescolar, pues, sigue, ¿no? Vigente, o está presente, este imaginario de lo femenino, y en su presunta relación con una naturaleza, ¿no? de, de las mujeres, eh, ligada al ejercicio de la maternidad, eh, porque resulta que, eh, hacia los años cuarenta, eh, se da un conflicto, ¿no? Pues, bastante severo, eh, porque le, el techo presupuestal, de, que cobija los jardines de niños, y que formaba parte de la Secretaría de Educación Pública, se cancela, y, y le encargan a la Secretaría de Educación Pública, de Salubridad y Asistencia, que maneje ese presupuesto, bajo el argumento de que, los jardines de niños, son una tarea asistencial, ¿sí? No educacional. Perdón, doctora, eso, perdón, doctora, si gusta cerrar su intervención, para dar un momento a las preguntas. Ah, sí, sí, ya voy. Este, a ver, a ver ahora, ¿cómo? Mmm. A ver si me, si me auxilian aquí, tengo que quitar, ¿verdad lo de compartir la pantalla? Sí, por favor. Ya. En la parte, en la parte superior, ajá, dice Lucrecia Infante Vargas, está compartiendo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, nada más, pues, para, para concluir, lo que, pues, me deja ver, ¿no? Esta, esta evolución, es lo que decía al principio, que hay una permanencia, ¿no? Impresionante, en relación a, cómo, desde, desde la estructura gubernamental, y luego, en el imaginario, digamos, cultural, pues, no, no se deja de ver, ¿no? A la, tanto la figura del, de la profesora del jardín de niños, como al propio nivel escolar, como una cosa menor, ¿no? En relación a todo el proceso de educación, y eso lo, pues, lo vemos, ¿no? En varios conflictos que subsisten hasta el día de hoy. Muchas gracias, doctora. En Facebook, comentan, Juanita González, excelente exposición de los inicios del jardín de niños, y exactamente su opinión de comparar pasado y presente para mejorar la educación actual. ¿Alguien gusta hacer algún comentario o alguna pregunta? Judit Juárez, y luego Rodrigo Antonio B. Tengo dos preguntas para, una para Sergio y una para la doctora Lucrecia, que este, bueno, no, no me gusta caer en, en comparaciones, pero, eh, pues sí es muy, un poquito, más allá de la nostalgia, un poquito dramático, cómo están estudiando los niños actualmente el kinder, ¿no? Bueno, yo entiendo que un niñito pequeño, o niñita pequeña, necesita moverse y, y compartir con, con personitas de su edad, para aprender, digo, no, todos sabemos que, a esa edad uno aprende jugando, ¿no? O así te lo, te lo hacen entender. Yo, yo no fui al kinder, yo fui a una estancia infantil, porque mi mamá es enfermera, pero, sí trabajé en un campamento con niños chiquitos, y yo veo que es necesario que se muevan, pues, entonces, como, bueno, yo pienso que, con respecto a la exposición de la doctora Lucrecia, eh, de 1925, eh, 25, 20, a 40, o cómo daría usted el corte, cómo se va cambiando esa percepción que tienen las, las personas de, de, el interés de llevar a sus hijos a, al, al, al kinder, al jardín de niños, porque antes, no había muchas comunidades que no era importante eso, o sea, no, no llevar a los niños, se educaban en casa nada más, no los llevaban a estas, a estos lugares, cómo cambia ese, ese, ese discurso en la, en la historia, o ese panorama, eh, entendemos que, que la, la intervención de las escuelas europeas, la, la educación alemana en México, pues, influye mucho, pero, cómo es que las familias, quieren llevar a sus hijos al kinder, ahora hasta hay niños que están en lista de espera para los kinder, o sea, haciendo esa, ese, ese traslado, ¿no? Un padre, una madre que quiere que sus hijos tengan una buena educación, por, ponerla, y ponerla entre comillas, ahí habrá unas listas de, de espera enormes para los buenos colegios, ¿no? Y, y con respecto a la exposición del, de, de Sergio, ¿cómo es su percepción? Bueno, sé que está haciendo su, su tesis, pero que ya, quiero suponer que ya ha trabajado con niños, o que le interesa ese, ese aspecto de los niños, entonces, si pudiera abordar un poquito, o ampliar esa información, muchas gracias a todos, me gustó mucho su, su ponencia, gracias. ¿Respondemos ahorita, o después? Este, Ana, Clave. Pues, yo creo que, eh, damos pie a las preguntas, y posteriormente contestamos. Adelante, Rodrigo, y luego, a Zayac aquí. Hola, eh, me pareció muy, muy interesante, es, ambos ponencias, mi pregunta es, si en el momento que ustedes estudian, hay una, un proyecto, para el medio rural, sobre todo, teniendo en cuenta que la mayoría de la población, en esos años, no estaba en las ciudades, como ahora, o si son proyectos netamente urbanos, en ese momento, y entonces, bueno, pues, desprotege a una parte importante de la población. Gracias. Adelante, Atsa. Sí, gracias, buenos días. Y ya nada más, este, respecto a la ponencia de la doctora Lucrecia, eh, no me quedó muy claro si es en 1926, cuando se convierte en una profesión, esto de la educación de niños, del jardín de niños, y la otra pregunta es, si, eh, las maestras, bueno, y también, como esta cuestión de que, yo tenía entendido que la, el magisterio se consideraba, no tanto como una profesión, a raíz de que uno podía ingresar, eh, después de la, de concluir la primaria, entonces, por eso, mi, mi, mi duda, y la segunda pregunta, eh, es si, eh, las mismas profesoras se mostraban como molestas, o alguna inconformidad con esto, de que no se les considerara, como profesionales, ¿no? Del ramo de la educación, o, o no sé, nada más. También, eh, María Marta Pacheco pregunta, el archivo que mencionó la doctora Infante, ¿tiene material sobre educación privada? Eh, Ángel Ángeles, eh, felicita a la doctora Lucrecia, también la, la doctora Elena Azures, eh, Sara Borges, también felicita a la doctora Lucrecia Infante, y que agradecería la mención de la fuente fotográfica de su presentación. También la maestra Anabel Romo, dice, muy interesante el tema que presentó la doctora Infante, y muy completa presentación. Muchas gracias. Son hasta el momento los comentarios y las preguntas. Bueno, en general, a ver, eh, 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 una parte que va también atravesando este proceso, es el tránsito de, de la, eh, de implementación de este nivel escolar, eh, como un proyecto, como decía yo, de, de modernización, ¿no? del país, que, que al comienzo, en efecto, solo se ubicaba en la Ciudad de México, aunque, como también mencioné, eh, paradójicamente los, los primeros, ¿no? Escuelas de párvulos, eh, que, que, en un, en una intención medio particular, se, se abrieron, fueron, en, fuera de la ciudad, ¿no? En Veracruz, en San Luis Potosí. Sin embargo, ya en términos, digamos, de institucionalización de, de una política, ¿no? Que, que, que intentara impulsar este proyecto, al inicio fue estrictamente urbano, y después, conforme, se fue insertando en la idea general de la educación, la trascendencia de este nivel, ¿no? Escolar, se, hoy en día el preescolar se presume que es obligatorio, entonces, eso tiene que ver, claro, con que los padres de familias, de familia, perdón, pues, no, no es de que quieran o no quieran llevar a los, a los niños, ¿no? Al preescolar, sino tienen que hacerlo, porque si no, bueno, se, se convierte en un conflicto. Aún así, aunque hoy en día, pues, ya en, incluso en, en comunidades muy alejadas de los centros, o de las capitales, hay jardines de niños, pues, también sabemos que la realidad, nos indica que hay muchos niños y niñas de esa edad, que no, no van, ¿no? A esas, a esos espacios educativos, porque las realidades de su familia, pues, no, no lo permiten, ¿no? Eso por un lado. Y luego, el, el, en el otro asunto, ¿no? De, de, en efecto, en el, el, en el 26, este, este título, ¿no? De educadora, se transforma, ¿no? Se reconoce el título de, de una, una profesora de educadora, educación para jardín de niños, ¿sí? Sin embargo, ya no tuve tiempo de, de ampliar más este, este punto, uno de los conflictos que yo mencionaba, que se, se sucede también al mismo tiempo que el de, que les quitan el hecho presupuestal de la SEBI, lo mandan a la Secretaría de Salud, de Asistencia, tiene que ver con que el, el, el magisterio es una comunidad, ¿sí? O sea, en términos, ya después del, del 1940, nada más, ¿no? De una idea sobre lo que es del, la, la vocación y la, la, y la, y la profesión de los maestros y las maestras a nivel, eh, primaria y, y en adelante, el, el magisterio se constituye como una comunidad también laboral, ¿sí? Y entonces de ahí, ahí se dan los primeros, los orígenes de lo que después va a ser el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y esa comunidad no reconoce, ¿no? A la, a las profesoras de Jarena Niños como parte del magisterio. Entonces ahí, claro, también se, se arma un, un conflicto muy severo, porque claro que las profesoras, pues se molestan, ¿no? De que las hagan a un lado, no solo porque no están reconociendo, digamos, la, la dificultad, ¿no? O el nivel de su formación y de su trabajo, sino porque además la están desprotegiendo, ¿no? En términos sindicales, digámoslo así, de una serie de derechos. Entonces, bueno, eso se cruza al mismo tiempo con que les digo, del lado de la, de la, de la política educativa nacional, ese, ese título, digamos, ¿no? De, de profesora de educadora, después de maestra de Jarena Niños, no se va a reconocer como una licenciatura, sino, sino hasta casi ya los años 80, que eso también es otro conflicto que está encima. Entonces, yo por eso decía al inicio, ¿no? Que, que si lo vemos en términos muy, muy generales, pero estos dos ejes, ¿no? De evolución de la institución y de la formalización, de la profesionalización, de la formación de las educadoras, pues nos deja ver, ¿no? Cómo hay un proceso ahí de, de continuidad, de muy larga duración, de una idea, de un imaginario que está pesando, ¿no? Sobre lo que significa este, este nivel escolar. Ah, perdón, nada más, y lo de, sí, las imágenes que yo les, les compartí, son del archivo del, del, del centro de investigación, de educación preescolar en México, se llama CIDET. Ellos, ellos tienen, ellas son, son profesoras, tienen mucha, mucha documentación de imagen y de texto y demás, aunque ahorita les digo, pues está, está cerrada. Muchas gracias, doctora. Sergio, ¿quieres comentar? Sí, bueno, primero, la, sobre lo que me preguntó la compañera Judith, no entendí muy bien, me habló sobre la percepción, pero no entendí bien. No sé si igual me podrían volver a repetir ahorita la pregunta y, y, y rápido, ¿no? Sobre lo de, lo del proyecto educativo en un medio rural, un medio urbano, que me preguntó Rodrigo, pues, no sé, francamente, no sé si estos conceptos, en el periodo de 1824, 1831, pueden llegar a ser anacrónicos, incluso, ¿no? Este, dentro de la legislación o de, los idearios no he encontrado, tales, tales, tales palabras, tal cual, ¿no? Tales ideas, como tal, educación rural, educación urbana. En aquel tiempo, bueno, las poblaciones tenían diferentes nombres, ¿no? Pueblos, villas, ciudades, dependiendo del número de población, de la importancia económica, etcétera, ¿no? Se les cambiaba esta, esta jerarquía. Lo que he encontrado en la legislación es que se abrirían escuelas en las poblaciones, una por cada 500 habitantes, por ejemplo, y los informes de gobierno año con año dan cuenta de las escuelas, la cantidad había y en qué poblaciones, ¿no? Pero tal cual como rural y urbano, pues, no, no, no puedo hacer esta distinción porque no la he encontrado, como tal, al menos en este periodo. Y sobre trabajos de educación femenina en Guanajuato, sí, hay una tesis por parte de la Universidad de Guanajuato. la autora se apellida Corona, Corona Asanza Rocío, y ella trabajó precisamente en la educación femenina durante el siglo XIX. y nada más les digo, no, 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 no entendí bien la pregunta que me formuló Judith hace un rato. muchas gracias, ya estamos estando a la otra mesa, entonces cerramos la presente y pues les enviamos un aplauso virtual y muchas gracias por sus exposiciones. buenas tardes, muchas gracias por seguir con nosotros, les damos la bienvenida a la cuarta mesa titulada, proyectos educativos en las décadas de 1920 y 1930. en primer lugar nos va a exponer Ángel Rosas Martínez, tendencias y propuestas en torno a la enseñanza de la historia en México durante las décadas de 1920 y 1930, tres ejemplos. Él es egresado del plantel 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, donde participó en el programa institucional Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, actualmente es pasante de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido becario en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, donde actualmente realiza su servicio social bajo el cargo de la doctora Lourdes Alvarado, también participa en el seminario Historia y Memoria Nacionales, dirigido por la doctora Virginia Guedea en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entre sus temas de interés se encuentran la historia intelectual del siglo XX en México, la historiografía y teoría de la historia, la historia de la educación y la biografía como género historiográfico. Tiene la palabra. Muchas gracias, maestro Carlos. En primera instancia, quiero agradecer a la maestra Claudia Pérez Toledo por la invitación a participar en este evento, así como al doctor Rodrigo Vega por la organización de este coloquio. Bueno, lo que a continuación voy a presentarles es igual una mirada a vuelo de pájaro, muy tocando los puntos centrales de lo que quiero tratar. Si alguna cuestión se quedará en el tintero, pues podremos discutirla al final si llegara a haber tiempo. Bueno, leo para ustedes. En la segunda mitad del siglo XIX, después de 1867, los liberales en el poder reconocieron que la mejor manera de consolidar su proyecto de nación y de ciudadanos era a través de la educación y de ahí la importancia de ser el Estado el que vigile y controle los contenidos que se imparten en las aulas. En la enseñanza de la historia se reconoció desde los tiempos del doctor Mora y de Alamán un sentido didáctico, formativo y por lo tanto un arma poderosa para defender un proyecto determinado. Es decir, que se ha visto en la historia desde mucho tiempo atrás un campo de batalla igual de digno que el de las armas para la defensa de los intereses de cierto grupo o facción. Por todo ello, no es de extrañar que pasados los años de la guerra, de la lucha armada, veamos a un Guillermo Prieto con sus lecciones de historia patria e impartiendo cátedra en la Escuela Nacional Preparatoria a Vicente Riva Palacio en la década de 1880 en la dirección de la obra historiográfica que expone la visión liberal de México a través de los siglos. Y el mensaje es muy claro para estos hombres en el poder. Sin conciencia de la historia no se captan las dimensiones de la patria que han defendido con las armas. Este es el panorama que se plantea a finales del siglo XIX y al arribar al siglo XX, en las primeras décadas, la visión conciliadora y equilibrada que se había logrado acuñar en los últimos años bajo la dirección de hombres como Justo Sierra, Manuel Paine o Niceto de Samacois, hasta cierto punto logra una continuidad en las primeras décadas. Pues esta visión se trataba de una mirada caracterizada por una búsqueda de la unidad política, la búsqueda del patriotismo entre los estudiantes, principalmente los de educación básica, o bueno, lo que llamaríamos educación elemental, y la necesidad de defender a la nación que se ha construido con el paso de los años. En este sentido, fueron populares los tratados de historia patria y de historia general, conformados por autores como Justo Sierra, entre los más célebres, que logró una relevancia importante en el medio educativo, así como los manuales de Carlos Pereira, que tenían una cierta vinculación con hispanismo de los años pasados, de las décadas pasadas, pero que aún así lograba cierta moderación en su discurso historiográfico. Por supuesto que hubieron sus excepciones, no fue unívoco este discurso, esta visión histórica, sino que los más allegados al conservadurismo, que aún pervivían, sobre todo en la educación particular, se encontraban los libros de Pérez Verdilla, que fue muy leído en esta época, sobre todo, y en el siglo XX, a lo largo de las décadas de 1910-20, y tuvo un notable impulso después de la Guerra Cristera. La Revolución Mexicana no solo significó el advenimiento de un nuevo orden político, social y cultural, sino también la instauración progresiva de un aparato simbólico tendiente a ir legitimando el nuevo estado de cosas. Por supuesto, en este proceso, la educación y desde luego la enseñanza de la historia, tuvieron un papel protagónico, y muestro de ello son los diversos proyectos emprendidos por los regímenes por revolucionarios, y las diferentes expresiones e interpretaciones históricas surgidas en este periodo, como nos hemos propuesto revisar. Las décadas de 1920-1930 se caracterizan por la intensa actividad política propia de la conformación del nuevo estado mexicano. En ese sentido, la educación fue un pilar fundamental en el proceso, y por tal motivo, desde la llegada de los honorensios al poder, se emprendieron esfuerzos en pos de una federalización de la educación, entiéndase una creciente presencia del estado sobre las directrices de la enseñanza y de la instrucción pública, al mando primero del rector José Vasconcelos, y ya después con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. A través de la educación se difundieron en distintos niveles los valores del incipiente nacionalismo y patriotismo, como lo habían pugnado hombres como Manuel Gamio en su célebre obra Forjando Patria, sin embargo, este periodo también fue de una intensa actividad intelectual y cultural que abrió la puerta a los debates en distintas publicaciones, conferencias, tertulias, y que fueron el pan de cada día de toda esa época. La irrupción de distintas expresiones de pensamiento tuvo hueco en proyectos y publicaciones, y por supuesto, en el ámbito educativo, como ya mencionaba. Es la época de las misiones culturales, la impresión por millares de los clásicos, la erección de escuelas y bibliotecas itinerantes. En la Escuela Nacional Preparatoria se atestigua la gradual caída del positivismo y la entrada del humanismo en la enseñanza, como se había propuesto en las conferencias del Ateneo. Al despuntar los años 20 y con la experiencia vasconcelista en su apogeo, se ensayan propuestas pedagógicas sobre el tipo de escuela que se desea. Algunos rezagados siguen apelando a la escuela positivista, centrada en el descubrimiento de las verdades. Algunos otros, más radicales, proponían una escuela racionalista y no lejos de ello, una educación antirreligiosa, francamente, como en los días en que se discutía el artículo 3º de la Constitución de 17. Es lógico pensar que en este ambiente fecundo de ideas hubiera influido definitivamente en el cambio, en la forma de enseñar y pensar la historia. Sin embargo, esto es bastante relativo, pues aunque por estos años se daban las primeras expresiones de una forma de concebir la disciplina histórica apegadas al patriotismo indigenista característico de los años 20, estas aún son muy contadas. Las grandes síntesis históricas plasmadas en los muros por los pintores que reflejan esta visión que vengo refiriendo aún están en proceso de elaboración para esos años. Incluso un ejemplo claro de esta continuidad en la visión histórica que se transmite a los alumnos está en que todavía en 1925 se sigue utilizando el libro de Justo Sierra, de Julio Zárate, de Antonio García Cubas, de toda esa generación del siglo XIX, en los establecimientos de educación oficial que manejaba la Secretaría de Educación Pública. A decir de Álvaro Matute con respecto a las tendencias y discusiones con respecto a la historia y su enseñanza en esta década, cito, la historiografía de Nuevo Cuño oscilará entre dos extremos. Una de ellas estará comprometida con la nueva realidad revolucionaria y la otra procurará restaurar tradiciones de raigambre hispánica amenazadas de extinción ante el choque de una nueva barbarie, cruzada de cananas o ataviada con calzón blanco. Esto es, por supuesto, reflejo de las polémicas indigenistas e hispanistas que tendrán lugar en el ámbito intelectual y cultural de los siguientes años y que, por supuesto, tendrán una repercusión en la manera en que se tratará de impulsar determinada visión histórica en la enseñanza, en los alumnos. Los seguidores del indigenismo desbordado que propugnaba Gamio y sus seguidores trataron nuevamente la línea marcada, ya digo, de Gamio y se propusieron una enseñanza marcada por un fuerte nacionalismo, una recuperación de lo verdaderamente mexicano, el pasado indígena. Esta visión logró tener eco hasta principios de los años 40, en gran medida por el ascenso del radicalismo que permitió el discurso político y nacionalista ya con la llegada de Lázaro Cárdenas. El objetivo que se encuentra en este tipo de historia no es otro sino despertar en el pueblo sentimientos de admiración por nuestros héroes y deseos de imitar sus virtudes, de hacer comprender a los pueblos que nuestra raza tiene un pasado glorioso que debe inspirarnos gran triunfo en el futuro. Así es como lo veían algunos de los de las principales autoridades educativas de los años 20. El desarrollo de las técnicas pedagógicas de enseñanza de la historia aún es ausente para este momento. A lo más que se llega es a recomendarse la instrucción a base de biografías de los héroes, por cierto, de héroes casi netamente indígenas. Y es curioso que el secretario Vasconcelos permita todo ello, pues él es un fermiente creyente del nacionalismo. En los años 20, esta polémica sigue y al arribar a los años 30, tenemos el ascenso de la educación socialista que está marcada por una influencia del marxismo que se ve en los tres autores que pretendo abordar brevemente. Uno de ellos es Rafael Ramos Pedruesa que se distingue por aplicar el método del materialismo histórico a la historia de México y basarse en la existencia de los modos de producción de acuerdo con una esquemática universal, es decir, que a la Edad Antigua le corresponde la época prehistónica, a la Edad Media le corresponde la época colonial y así sucesivamente. Por supuesto que esta es una visión totalmente ortodoxa que nada tiene que ver con el desarrollo secuente del marxismo. El otro ejemplo que les traigo es el de Gilberto Loyo, un economista y demógrafo que si bien fue atraído por igual por las tesis marxistas, también provee un... Bueno, él piensa en un equilibrio que debe regir en la enseñanza de la historia en donde lo importante es situar a los alumnos en los problemas contemporáneos, no apegándose a doctrinas dogmáticas, sino más bien atendiendo a la función que la historia pudiera tener en su formación y la manera de ser conscientes del mundo en el que viven. Otro ejemplo que rápidamente es el de José Núñez y Domínguez que escribió hacia finales de los años 20 y él, a pesar de que escribió ensayos muy breves, allí esboza una visión de conjunto de las recomendaciones para la enseñanza de la historia de México. Una de ellas es el tratamiento de fuentes, es decir, que los alumnos se acerquen a las fuentes, que los maestros no se apeguen tanto a los manuales, es una época en la que los manuales van y vienen y los maestros los toman a pie juntillas y pues lo que recomienda él es que no se sigan tal cual, sino que desarrollen un pensamiento crítico los alumnos que puedan aplicar en su vida diaria. Bueno, ya veo que queda poco tiempo, entonces paso a una breve conclusión que dice así, la revisión de las ideas de estos tres autores, aunque de forma breve y esquemática, nos permite formarnos una idea de cómo la historia, en lugar de ser un conocimiento aislado, muerto, es más vivo que nunca. Tan eso sí que sirve para legitimar proyectos enteros, ideas de nación y otros más. Por otro lado, mostrar la diversidad de propuestas que convergieron durante determinada época, como la que he venido a contarles, permite sopesar el gran interés que tuvieron los intelectuales y que sigue habiendo y que hubo en el pasado por el tema de la enseñanza de la historia, que todavía hoy es fundamental su reflexión. Y eso sería todo. Agradecemos mucho la participación de Ángel Rosas y vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Les presento a Isabel Maldonado. Ella presenta el proyecto educativo de José Vasconcelos. Isabel Maldonado trabaja en el ámbito educativo como docente en los puntos de innovación, libertad, arte y saberes de la Ciudad de México. El trabajo que presenta ahora es parte del artículo que realizó para su proceso de titulación en la licenciatura en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Adelante, por favor, Isabel. Buenas tardes a todos. Comienzo a leer mi trabajo, el proyecto educativo de José Vasconcelos. El presente trabajo busca llevar a cabo un análisis sobre la concepción de educación estética. Concepción a la que José Vasconcelos le da suma importancia en su proyecto educativo y durante su papel como funcionario público en la Secretaría de Educación Pública. En la obra de José Vasconcelos, la estética ocupa un lugar central que opera según ritmo, melodía y armonía, donde son parte de su sistema filosófico. La educación, la ética, la religión, la historia, la ciencia y la cultura. En el contexto en el cual José Vasconcelos desarrolla su pensamiento, existen varias influencias que usa para explicar su realidad y que aplica su sistema pedagógico. Destacan su crítica al positivismo y la defensa de la filosofía ante la ciencia. Aunque no la niega totalmente, no le da la preponderancia que tendría en el sistema educativo hasta el momento. El proyecto educativo de José Vasconcelos es concebido por él mismo como un plan de salvación nacional. Pues el gran problema al que se enfrenta la sociedad mexicana era para nuestro autor moral y espiritual, pues ha sido una sociedad que actúa sin una guía que le dirija con sabiduría. Para Vasconcelos, a través de la estética se llega al conocimiento, así como a la concepción de unidad y de existir, pues nos lleva a valores infinitos y eternos, conocimiento al cual todos los humanos son capaces de llegar. En este sentido, se tomarán principalmente las obras en las que habla sobre su concepción estética como desarrollo máximo del espíritu del hombre y cómo influye en la educación que debe ser impartida a todos los ciudadanos de un país que estaba en un proceso de revolución intelectual. Vasconcelos en el Ateneo. La participación de José Vasconcelos en el Ateneo marcará el comienzo del surgimiento de las ideas filosóficas que serán base en su sistema pedagógico. Estas se identifican desde su participación en el Ateneo de la Juventud, creado por Antonio Caso el 28 de octubre de 1909 con las conferencias y discusiones de temas filosóficos en el Salón del Generalito de la Preparatoria. Cito. Emprendimos una batalla filosófica contra el positivismo. El abanderado fue Caso y nuestro apoyo a Boutreau. Lo que yo anhelaba era una experiencia capaz de justificar la validez de lo espiritual dentro del campo de lo espiritual. De aquí, la doble dirección del movimiento ideológico del Ateneo. Racionalista, idealista con Caso, anti-intelectualista, voluntarista y espiritualizante con mi ánimo. Termino cita. A fines del siglo XX, durante la dictadura porfirista, solo la filosofía positivista de Comte y Spencer formaban parte de la formación académica de las escuelas oficiales del Estado, así como de las profesionales. La aparición del Ateneo fue un acontecimiento en la vida intelectual de México como el primer espacio libre de expresión cultural que nace de la caída de la dictadura porfirista con un estilo y pensamiento propio. El Ateneo, aparte de estar en contra de la opresión intelectual del positivismo, también estaban en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, por lo que sus partidarios apoyaban a Francisco y Madero, no solo intelectualmente, sino también en sus cruzadas. Ya con el régimen maderista, José Vasconcelos es nombrado presidente del Ateneo de la Juventud. Así pues, el grupo intelectual del Ateneo se preocupó por la reorganización del sistema educativo desde un espiritualismo, se optó por una posición crítica ante la razón, apostando por la producción intelectual y artística, como en el romanticismo, posición que les heredaron sus maestros, entre ellos José María Vigil, Porfirio Parra, Pablo Macedo, Luis Urbina, Enrique González Martínez, Justo Sierra y Ezequiel a Chávez. Asimismo, los participantes del Ateneo se preocuparon por la cultura mexicana, por inculcar el humanismo y cultivar el espíritu para mejorar la sociedad, influenciados principalmente por el pensamiento filosófico de Pitágoras, Platón, Plotino, Schopenhauer, Kant, Nietzsche, Boutreau Iverson, Vasconcelos rector. Las ideas que había desarrollado en el Ateneo las comienza a llevar a cabo como rector de la Universidad Nacional de México. El 4 de junio de 1920, el presidente interino Adolfo de la Huerta nombra al pensador José Vasconcelos rector de la universidad, por lo que el 9 del mismo proclama su discurso de embestidura en el claustro universitario donde enuncia. Cito, la pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos y a nosotros nos toca resolver el problema de la ignorancia. Cierro cita. El 27 de abril de 1921, por un acuerdo firmado por José Vasconcelos, se decide que el escudo de la Universidad Nacional consistirá en un mapa de América Latina con la leyenda Por mi raza hablará el espíritu, que significa la convicción de que la raza elaborará una cultura de tendencias nuevas, concibiendo a Iberoamérica como una sola raza, una federación y potencia emergente y libre. Una águila y un cóndor sostendrán el escudo apoyado, todo en una alegoría de volcanes y el nopal zapoteca. Con Vasconcelos se hace a un lado la idea que en las aulas universitarias solamente se haga trabajo intelectual para sí mismos, sino que la universidad debe estar a disposición del bienestar social. Es decir, la educación debe ser acoplada a las necesidades del pueblo y no al revés. Por tanto, Vasconcelos lanza la campaña contra el analfabetismo, creando el cuerpo de maestros misioneros, destinados a establecer las necesidades pedagógicas y escolares en las regiones más apartadas del país. Así, Vasconcelos brinda un pensamiento filosófico como base de su proyecto político-educativo, como parte de una revolución intelectual, revolución profunda que va más allá de beneficios utilitarios, aspira al más alto nivel espiritual, cultivando la razón, ejecutando la plena libertad en el país para pensar por su propia cuenta y de forma auténtica. Vasconcelos, secretario de Educación Pública. La llegada al poder de la nueva clase media en 1920 permitió que José Vasconcelos fuera el primer secretario de la recién creada Educación Pública, motivo para anunciar su discurso en la inauguración del Palacio de la Secretaría de Educación Pública. Cito. Algo de esto quise expresar en las figuras que decoran los tableros esculpidos por Manuel Centurión del Patio Nuevo. En ellas, Grecia, madre ilustre de la civilización europea de la que somos bástagos. Está representada por una joven que danza y en el nombre de Platón que encierra toda su balma. España aparece en la carabela que unió este continente con el resto del mundo. La cruz de su misión cristiana y el nombre de las casas el civilizador. La figura azteca recuerda el arte refinado de los indígenas y el mito de Quetzalcóatl, el primer educador de esta zona del mundo. Finalmente, en el cuarto tablero aparece el Buda envuelto en su flor de loto como una sugestión de que en esta tierra y en este estirpe indó ibérica se han de juntar el oriente y el occidente el norte y el sur no para chocar y destruirse sino para combinarse y confundirse en una nueva cultura amorosa y estética una empresa que se propone crear los caracteres de una cultura autóctona hispanoamericana una verdadera cultura que sea el florecimiento de lo nativo dentro de un ambiente universal la unión de nuestra alma con todas las vibraciones del universo en ritmo de júbilo semejante al de la música y confusión tan alegre como la que vamos a experimentar en brevos momentos cuando se liguen en nuestra conciencia los hones ingenuos del canto popular entonado por millares de voces de los cores infantiles y las profundas melodías de la música clásica revividas al conjuro de nuestra orquesta sin foca cierro cita José Vasconcelos desarrolla una administración iniciando con la construcción de escuelas y bibliotecas continúa con el cuerpo de maestros misioneros para las regiones más apartadas del país apoyado totalmente por el gobierno de Obregón con el fin de lograr un equilibrio político y económico implementando así por primera vez en México moderno una política cultural para Vasconcelos la revolución debía ser moral antes que agraria u obrera pues la educación significa más que solamente instrucción incluye también cultura y aprendizaje extracurricular por lo que fomentó la edición de libros de bibliotecas y del muralismo con José Clemente Orozco Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros para pintar temas revolucionarios en los edificios centenarios combinan la historia presente y futuro en Ulises en Ulises Criollo Vasconcelos plasma la visión que tenía respecto a la vocación y compromiso de implementar su sistema educativo en esta obra se plantean varios compromisos y acciones que lleva a cabo en su labor educativa que toma como modelo para proponer un prototipo de hombre donde propone Ulises el héroe que simboliza la lucha del ser humano en esta triple dimensión en la que coexiste lo físico lo ético y lo estético a este mito Ulises lo enfrenta Vasconcelos ante el modelo de la filosofía pragmática Robinson Crusoe cuya meta es adaptarse al medio despertando su ingenio para dar soluciones concretas a las situaciones a las que se enfrenta este aprender haciendo doctrina que propone Dewey es que es criticada por Vasconcelos al resultarle pragmática e instrumentalista que solamente apuesta por una adaptación al ambiente reduciendo al individuo a la necesidad además de negar los valores absolutos Vasconcelos a través de su propuesta pedagógica intenta superar a la necesidad y al ambiente que determina cito enseñarnos a vencer la realidad en todos los órdenes es más importante que enseñarnos a la sumisión a la realidad y no cabe duda que cotejando la escuela dogmática cuyos efectos todos reconocemos pero que somete el alma a preceptos y la escuela pseudolibre del pensador americano que erige una disciplina suprema la realidad de la acción social resulta opresora la primera pero la segunda resulta vil cierro cita Vasconcelos no niega absolutamente el beneficio de impulsar al alumno a la investigación pero le resulta un artificio preponderar esta actividad como el principal medio de la pedagogía pues para nuestro autor descubrir lo obvio termina por matar la espontaneidad y la finalidad de la educación es más que saber y descubrir es llegar a ser muchas gracias gracias Isabel por tu participación te agradecemos mucho y bueno yo creo que además al rato va a haber muchas preguntas y comentarios mientras tanto vamos a pasar a la siguiente ponencia por favor les quiero presentar a la doctora María del Pilar Sánchez Asensio ella presenta las misiones culturales en Tepoztlán Morelos 1921 1930 ella es profesora investigadora de tiempo completo nivel C de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad 171 de Morelos se doctoró en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en educación y cultura en 1999 inició trabajo en la licenciatura en educación y en la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena ambas para maestros en servicio desde el 2000 ha estado involucrada con la educación de personas jóvenes y adultas la red EPJA desde el 2017 es la coordinadora nacional del consejo de la red EPJA es también codiseñadora de los siguientes programas especialización en diseño de proyectos para la educación de personas jóvenes y adultas para el desarrollo social el doctorado regional investigación intervención y la licenciatura de nivelación profesional para docentes en servicio 2017 2018 le damos la bienvenida y le damos la palabra profesora muy amable muchísimas gracias Carlos buenas tardes a todos y todas y por supuesto como lo dijo la compañera hace un rato doy las gracias por la invitación bueno mi tema es sobre las misiones culturales si este proyecto educativo que se lleva a nivel nacional y como este va a tener sus efectos particulares en el municipio de Tepoztlán estado de Morelos parece ser no que México el día de hoy continúa presentando los mismos retos desafíos y problemas que en el siglo 19 el siglo 20 en materia de propagación de lo que tiene que ver con la educación básica las políticas educativas y una y otra vez nos señalan que el problema es que las comunidades están apartadas o que bien la gente se resiste a aprender las primeras letras no obstante y de acuerdo a diversas investigaciones el verdadero reto ha sido la postura del estado y su concepción en cuanto a las necesidades intereses y personas que tienen que ver con realidades culturales y sociales distintas vemos por ejemplo que los programas continúan siendo elaborados bajo una lógica institucional y no social es decir siguen desvinculados de las necesidades y exigencias de la vida diaria tanto en el espacio rural como urbano lo que ha ido provocando el alejamiento tanto de alumnos como de las personas que están en las propias comunidades y que en su momento fueron las gestoras de que se construyeran escuelas de que la educación llegara a su comunidad hoy estos espacios educativos son para la gran mayoría espacios ajenos a sus intereses inmediatos esta postura del estado educador ha sido asociada a sujetar la educación a modelos universales en el que la diversidad no tiene cabida este problema plantea la segmentación o el dualismo cultural existe entre el ámbito que existe entre el ámbito cultural del espacio rural y el urbano sin embargo este hecho no puede interpretarse linealmente como un proceso simple de integración al contrario los vínculos entre ambos segmentos culturales rural y urbano expresan nítidamente tanto en el plano objetivo como en la conciencia subjetiva de los sujetos una marginación social y cultural desde el campo educativo con base en lo anterior expongo el papel de que desempeñó el proyecto educativo de misiones culturales por la recién creada en 1921 Secretaría de Educación Pública en la década de los 20-30 en Tepoztlán teniendo como objetivo principal no la alfabetización sino la castellanización teníamos en México un sete acuerdo a el censo de 1911 un setenta y cinco por ciento de analfabetismo por eso se crean desde 1911 como una política compensatoria a las escuelas rurales y es un proyecto que viene posteriormente a culminar con las misiones culturales esta investigación la abordé bajo una perspectiva histórica social poniendo como elemento principal de análisis el aspecto religioso dado que ha sido el eje de la organización social y cultural de las comunidades desde esta metodología y perspectiva utilicé la metodología etnográfica para entender cómo la comunidad asimiló y fue asimilada por el proyecto de misiones culturales es decir cómo dicho proyecto desde este ámbito si consigue redisciplinar moldear culturas y hábitos el trabajo de las misiones culturales en las comunidades fue desde lo cultural las misiones culturales fueron diseñadas bajo la ideología de intelectuales y políticos de la época como ya se dio la compañera anterior bueno pues uno de estos intelectuales Vasconcelos y el propio Mosei Sainz ambos consideraban que el indígena era una raza decadente el indígena de ese momento no era el que podía representar a México en la misma obra de Vasconcelos de la raza cósmica habla que el mexicano el ciudadano a partir de este proyecto tenía que ser precisamente la fusión del indígena con el español dando una nueva cultura que era el mestizo el indígena de ese momento era al que había que borrar esa cultura era la que tenía al país en una situación de rezago asimismo se indica que al indio no le queda sino transformarse e incorporarse a la cultura occidental sin que esto implicara desde luego que se le diera paso a la cultura española en este sentido Sainz concebía al indio como grupo étnico aislado por el idioma y por consiguiente la falta de comunicación que había llevado a una desadaptación cultural a todos aquellos que tenían una lengua diferente y el ejercicio de una cultura distinta en el caso de los campesinos está marginado de los beneficios de la civilización occidental el mestizaje es hasta ahora parcial y la única salida abierta a indígena a la mexicanización de acuerdo de acuerdo a la circular publicada que tiene que ver se hizo una revisión en los archivos de mismo Tepoztlán así como el archivo general de la nación y el archivo histórico de la secretaria de educación pública los inspectores y maestros rurales tienen que tener presente de que nada sirve al campesino saber leer escribir si no sabe nuevos hábitos hábitos que le va a dar la cultura civilizatoria que somos nosotros es mejor no sabe vestir come con las manos adquiere adquirirá nuevas costumbres una vez que las misiones culturales lleguen a las comunidades los misioneros fueron enviados a diversas regiones del país para que reunieran información sobre la situación actual sobre la situación perdón cultural de los poblados al tiempo de exaltar entre los habitantes las virtudes de la educación de la educación que estaban llevando las misiones este equipo identificado con el nombre de misiones culturales se establece en 1923 se consolidó en el 24 y de manera definitiva fue en el 1926 su tarea fue difundir una conciencia nacional un tipo de conciencia nacional en la que no cabía la cultura indígena o la cultura del campesino instruyeron acerca de lo que era la higiene y la medicina moderna para la prevención de enfermedades dieron pláticas de alimentación y por cultura formación para la pequeña industria impartieron clases de costura y labores femeniles e instruyeron en métodos de organización social para lograr esto es lo que nos reporta un boletín de la Secretaría de Educación así como periódicos de la época que dan la noticia el anuncio de que salen las misiones culturales los periódicos que tienen estos del 23 el universal y el heraldo de México asimismo en ese sentido los subsecuentes secretarios de educación y directores de las misiones culturales como José Vasconcelos Rafael Ramírez Manuel Puig Moisés Sainz y Narciso Basols expresan de diferentes maneras la necesidad de integrar a los distintos grupos sociales no tenían que ser necesariamente indígenas sino solo aquellos que mostraban pocos hábitos civilizatorios lo cual se daría a través de la realización de un mestizaje cultural que a la postre se manifestaría en una sola lengua el español y que lo llevaría a unificar las prácticas laborales como por ejemplo formas de labrar la tierra y la participación en las distintas industrias se tenía que dar se tenía que quitar la manera en como las comunidades se venían manejando en cuanto a la pedagogía la historiadora en Gracia Loyo dice que se impuso la pedagogía de la acción que si bien al inicio esta no fue bienvenida posteriormente por los siguientes subsecretarios se aceptó este pragmatismo estadounidense en el que se difundía la idea de que lo mejor era la pequeña propiedad esto vino como niño al dedo al gobierno dentro de su programa de modernización las misiones culturales fueron reorganizadas y se les recomendaron nuevas tareas para 1927 el proyecto educativo de la década de los 30 ya estaba trabajando ratifica el interés por el indígena y por todos los grupos que debían transformar nuevamente sus maneras de vida tenían que transformar su cultura en especial la necesidad de llevarse de cambiar la tenencia de la tierra que era una tenencia comunal a una tenencia no ya ejidal que fue lo que de las conquistas durante la revolución esto flotar cualidades calles lo va a postergar sino la propiedad privada esto tuvo un efecto interesante en este pueblo de Tepoztlán pues todo lo que fue el primer cuadro y el segundo efectivamente se repartieron títulos de propiedad privada a pesar de que estaba claro que la gran mayoría del pueblo tenía títulos de propiedad ejidal y comunal para Balsols las misiones culturales estaban limitadas para transformar las condiciones de vida del campesino mientras su presencia en las comunidades no se incrementara se plantea entonces que las misiones culturales debían pasar a ser permanentes ya no ambulantes las primeras misiones llegan a Morelos en 1923 esto es en el periódico El Despertador de el estado de Morelos llegan las misiones del estado al este estado y su objetivo es ayudar al progreso de las localidades indias y campesinas por medio de instituciones educativas apropiadas esto registrado en el boletín igual de la Secretaría de Educación Pública las misiones llegan al municipio de Tepustral en el 24 y se hacen permanentes en 1926 la misión cultural que llegó a dicha comunidad en el 24 venía del municipio de Yautepec ya que eran ambulantes la gente mostró interés a las propuestas de las misiones sobre todo porque estas tenían que ver con cuestiones de subsistencia algo determinante para una región que había estado participando de manera indirecta y directa en el movimiento revolucionario es un municipio que de acuerdo a los documentos que estuve revisando participó los archivos que están que registran de mil novecientos de mil ochocientos noventa y ocho en adelante fueron quemados los archivos entonces parte de la información la encuentro yo sobre todo para mil novecientos veintiséis y en el ramo judicial esto es interesante en el ramo judicial porque hay una serie de demandas que se hacen a las mujeres de Tepustral porque robaban y esto tiene que ver con las condiciones sociales económicas con las que quedó el pueblo después de la revolución mexicana un pueblo en el que quedan sobre todo mujeres y niños ya que los hombres que participaron en la revolución muchos de ellos no regresaron en ese sentido las misiones culturales cumplieron un papel importante en el municipio dado que reactivaron de alguna manera si la economía con estas enseñanzas que tenían que ver con las conservas trajeron máquinas de coser las mujeres se dedicaron a coser en los huertos familiares eran las mujeres sobre todo las que sembraban fue de acuerdo a la perspectiva de el antropólogo Oscar Lewis que también hizo su investigación aquí atribuye el gran cambio del pueblo y lo cataloga como un gran progreso Oscar Lewis era estadounidense gracias a las misiones culturales que llegaron a civilizar dicho autor indica con base en las entrevistas que realizó un incremento en la alfabetización y una paulatina recuperación demográfica como producto de la enseñanza de hábitos de higiene ya que los indígenas no sabían nada de cuestiones de limpieza esta misión les ha enseñado cómo hacer camas sillas estoy citando a este antropólogo y otros muebles a las muchachas les ha dado clases de costura tejido y crochet esto ha hecho y ha estimulado la economía que venden muchas de ellas en el centro y atraen a otros comerciantes para poder hacer el intercambio la gente ya hace deporte ya hace ejercicio son como estos contrastes de las concepciones que se tenía de lo que era hacer ejercicio no se concebía que era un ejercicio físico el trabajo de los campesinos y de las mujeres que trabajaban en la tierra a las amas de casa se les ha explicado el modo de tratar a los hijos así como hacer comida que les nutra por otro lado lleva a cabo la campaña mediante la persuasión entre unas cuantas familias para que se mejoraran las condiciones de sus hogares y que atendieran las enfermedades de sus hijos y la construcción de letrinas efectivamente parte de la población se interesó en apropiarse al lenguaje escrito pues esto le significaba tener el poder y la garantía de la propiedad de la tierra que todavía estaba en disputa una cosa es y declaratorias en términos oficiales y otra que se llevaran a cabo en el caso de Tepoztlán y Morelos en general las armas no fueron depuestas sino ya entrado los años 30 de ahí entonces que hayan tenido como ciertas prebendas para el estado de Morelos que bueno había sido un estado activo durante la revolución con base en esta perspectiva vemos que efectivamente Tepoztlán tuvo cambios es cierto que el proyecto de misiones culturales tuvieron un éxito pero este fue parcial pues tuvieron que entrar en una negociación con la cultura local y entre la cultura dominante hubo posteriormente serias fricciones la cultura local trabajó con las misiones con base en sus propias necesidades y si bien el trabajo de las misiones fue masificar actividades e intentar de acuerdo a lo que se les había asignado quitar todo tipo de tradiciones costumbres y supersticiones que ellos consideraban pues esto era lo que había llevado a un estado degenerativo a la cultura de México es a partir de la organización barrial religiosa que entran las misiones culturales y con las que intentan que la cultura en este caso del municipio de Tepoztlán abandonara sus hábitos y es aquí donde se da la fricción y expulsan a las misiones culturales ajenas a la localidad y piden un profesor Tepoztlán envía una carta misma que está en el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública al director de ese momento de las misiones culturales Rafael Ramírez y pide que si deseaban que el proyecto de misiones culturales continuara en el municipio tendrían que tomar decisiones diferentes en relación a la conformación de las misiones culturales es decir que tendrían las misiones culturales que sean los maestros de la localidad no iban a permitir más que vinieran personas ajenas a el municipio por otro lado el suceso de las misiones culturales en términos institucionales trajo a los tepostecos el reconocimiento consciente parece a mí que sobre todo en términos inconscientes de sus carencias y limitaciones en materia educativa lo que hizo que se llevara a cabo una negociación esta negociación consistió por un lado en acceder a transformar ciertos hábitos y costumbres así como una castellanización pero esta apertura pidió en cambio que la misión cultural funcionara en términos de sus propias necesidades por ejemplo que los ayudaran a la legalización de la posesión de las tierras esto lo llevaron al Estado Federal no se quedó incluso en el estatal va hacia la federación por lo tanto se puede decir que las misiones por lo menos en el poblado de Tepoztlán fueron vividas y concebidas de cambios positivos para el pueblo de ahí entonces el interés de apropiárselas de ahí entonces el interés de que de ahí en adelante fueran tepostecos los que conformaran las misiones culturales para todo el para todo el municipio el estilo de la política teposteca gestó la subordinación no obstante de la sociedad a las decisiones económicas y políticas federales si bien es cierto que por un lado se gana esto de que las misiones fueran personas de la localidad todas las gestiones que hicieron los tepostecos también esto tuvo que ver con su historia escolar que tuvieron durante el siglo XIX construyeron lazos importantes con la ciudad de México entonces esto hizo que la comunidad llegara a depender de la federación si bien les resolvían muchas de las solicitudes por otro lado también la federación fue ganando espacio en esta comunidad y con la clase social y política pudiente del municipio esto tuvo como efecto reforzar la dependencia económica de Tepoztlán respecto al centro lo que con el tiempo provocó el desvanecimiento total de ese anhelo de autonomía que tuvieron en Tepoztlán en el plano del poder la dependencia sobre varios mercados y centros y el hecho de que las distintas personas dependieran de distintos mercados ha significado que la política de la comunidad no pueda ser resuelta a nivel local sino que se vaya al centro y el sistema sociocultural cada vez se ha debilitado con base en este hecho es que se puede explicar la preexistencia de la organización barrial religiosa que ha permitido por otro lado que las políticas educativas nacionales envolventes les permitan regenerarse y reinventarse en estrategias políticas y culturales esto sobre todo porque si bien estuvo una castellanización que sin duda fue minando la cultura esta cultura se fue fortaleciendo en otros ámbitos y fue sobre todo desde el religioso Pilar si pudieras ir concluyendo por favor por supuesto sí gracias es imperativo ampliar y fortalecer nuestras estrategias educativas con personas jóvenes y adultas con el fin de que el conocimiento sea cada vez más relevante y transformador difundir el campo de la educación de las personas jóvenes y adultas desde una mirada amplia y autónoma así como promover los vínculos con otras instituciones organizaciones educadores de este campo en nuestras entidades y en el país en general lo que redundará en mejores sinergias que proda el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas en el área de la capacitación que fue el trabajo más fuerte de misiones culturales es importante recordar que la educación constituyen dos derechos primordiales de la persona que en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida deben entenderse bajo la noción de integralidad dado que es una de las actividades vinculadas a la vida de los adultos por esto es un componente primordial para la educación de los jóvenes y adultos pues sería todo les agradezco carlos muchísimas gracias muchas gracias a la doctora pilar yo creo que va a haber muchas preguntas al final vamos a pasar ahora por favor a la siguiente ponencia les presento a la maestra Claudia Altaira Pérez Toledo ella presenta la fundación de la escuela nacional preparatoria nocturna en 1923 ella es licenciada en historia y maestra en pedagogía por la facultad de filosofía y letras de la UNAM actualmente estudia el doctorado en pedagogía en la misma institución de 2008 a 2011 trabajó en el archivo del centro de estudios de historia de México CARSO en el 2017 colaboró en el equipo curatorial de la exposición experiencia y vanguardia 150 años de la escuela nacional preparatoria presentada en el MUCA UNAM bajo la coordinación de la doctora Lourdes Alvarado y la doctora Clara Ramírez de 2011 a 2019 apoyó en labores de investigación a la doctora Lourdes Alvarado dentro del seminario de historia y memoria nacionales coordinado por Virginia Guedea adelante por favor Claudia muchas gracias pues doy inicio a mi presentación en el siglo XIX se crearon diversas instituciones que brindaban preparación académica previa a los estudios profesionales como los institutos literarios en distintos estados de la república o el más representativo en este nivel la escuela nacional preparatoria esta última sirvió como modelo para los demás esclarecimientos sin embargo desde su fundación se vio envuelta en una serie de polémicas que cuestionaron tanto su existencia como su pertinencia por ejemplo que era una alternativa para un grupo reducido de habitantes y de esta manera formaba una élite desde su origen en 1867 la prensa fue un lugar de expresión en la que numerosos autores publicaron artículos que criticaron la preparatoria las noticias iban desde su carácter laico su plan de estudios enciclopédico hasta el compromiso social de sus estudiantes con la población mexicana entre otros asuntos más tarde en 1910 cuando se incorporó a la Universidad Nacional de México se debatió la conveniencia de que la preparatoria formara parte de ella cabe resaltar que en esta primera década de la universidad se vio enmarcada por numerosos cambios políticos nacionales que impactaron la vida académica y administrativa los movimientos armados de la revolución mexicana hicieron decrecer la matrícula asimismo la universidad se vio mutilada con la separación de la misma Escuela Nacional Preparatoria etapa en que esta última dependería del Departamento General de Educación Pública del Distrito Federal durante la siguiente década tras la etapa armada de la revolución mexicana la estabilidad del país y por ende de la misma universidad nacional permitió que se impulsaran numerosos proyectos con los que se pretendía hacer llegar a un público más amplio los beneficios de la casa de estudios además en 1921 como ya mencionado previamente se inauguró la Secretaría de Educación Pública dirigida por José Vasconcelos quien comenzó también como mencionaron la campaña alfabetizadora a nivel nacional también se inauguraron escuelas edificios centros para obreros escuelas de pintura entre otras acciones educativas este tipo de iniciativas seguía la línea de agrupaciones y asociaciones formadas por la década anterior por ejemplo en 1912 se creó la Universidad Popular Mexicana impulsada por los integrantes de la Ateneo de la Juventud como una institución educativa de extensión universitaria las labores realizadas por la Universidad Popular Mexicana fueron un gran ejemplo de extensionismo que emularon años más tarde otras agrupaciones y sociedades de alumnos de las escuelas nacionales que conformaban la Universidad Nacional de México particularmente las actividades de propaganda de historia filosofía y ciencia que aprendían en las aulas universitarias asimismo también se enseñaban las primeras letras en muchos de los lugares de la República Mexicana un botón de muestra es que un grupo de preparatorianos se reunió a inicios de 1913 con el fin de constituir una sociedad para fomentar la instrucción popular en la década de los 20 producto del entusiasmo de la época los estudiantes de la preparatoria crearon clubs con fines de difusión cultural científica y de servicio al pueblo entre los que destacan la sociedad de ciencias biológicas José María Mociño una sociedad recreativa la liga higienista y cultural la sociedad vasco de Quiroga que tenía como función principal enseñar las primeras letras a las personas que quisieran aprenderlas en distintos lugares de la ciudad de México también se encontraba la asociación de los estudios históricos Francisco Javier Clavijero y por último la sociedad de alumnos Fray Pedro de Gante que también tenía una función de alfabetización pero es bajo la dirección de Vicente Lombardo Toledano que en 1922 fue elegido director de la preparatoria que se concreta la fundación de la escuela preparatoria nocturna a su vez bajo la dirección de este personaje pues se dieron distintos cambios por ejemplo el establecimiento de un nuevo plan de estudios o la realización de un gran congreso de escuelas preparatorias justamente como para homogeneizar la enseñanza a ese nivel la escuela nacional preparatoria nocturna se creó gracias a la iniciativa de José María de los Reyes y pues por supuesto con el apoyo del director Lombardo Toledano así como un copioso grupo de profesores voluntarios esta fue una de las principales iniciativas para que dichos estudios llegaran a sectores no favorecidos como obreros o alumnos o alumnas que trabajaban y de esta forma se inició la expansión e intento de una mayor cobertura por parte de la preparatoria José María de los Reyes había vivido en carne propia las dificultades de estudiar cuando tenía que proveerse el sustento y trabajaba desde muy corta edad tuvo la iniciativa de crear los cursos nocturnos de la preparatoria gracias a que el curso los grados iniciales en una escuela nocturna en noviembre de 1922 le propuso al director Lombardo Toledano dicho proyecto que fue turnado al rector y ante el consejo universitario si bien no hubo negativas para el establecimiento de esta escuela tampoco un apoyo para su funcionamiento a inicios de 1923 se llevaron a cabo las inscripciones de la nueva escuela que funcionaría en la conocida casa de la Troya ubicada igual que la mayoría de los edificios de la universidad dentro del barrio universitario se encontraba en el número 43 de la calle de la república de Venezuela atrás tenía la facultad de derecho y al colegio de San Ildefonso donde se encontraba la preparatoria diurna esta era a su vez la casa de José María de los Reyes que fungió como director y profesor de la escuela nacional preparatoria nocturna la escuela empezó con una matrícula de 41 alumnos bajo el lema la misma oportunidad para todos puesto que como ya había mencionado buscaba beneficiar a los alumnos que no podían concurrir durante el día de sus clases por tener que superar sus necesidades la población fue creciendo rápidamente como vemos en esta diapositiva ya en 1924 tenían 73 alumnos y en 1925 238 aunque por supuesto pues no se comparaba con la inscripción de la preparatoria diurna en 1924 en la escuela nacional preparatoria nocturna se creó la sociedad de alumnos con las siguientes metas impulsar los cursos preparatorianos nocturnos velar por el progreso y buena conducta de los alumnos de estos cursos fomentar los sentimientos de compañerismo y amistad así como la afinidad de ideas en los terrenos moral social e intelectual que debe unir a sus asuntos asociados con exclusión absoluta de todo lo que se refiere a política o religión buscar un acercamiento de este grupo con las demás sociedades estudiantiles que existían en los otros planteles universitarios también demostrar por estos medios y los que la práctica y el tiempo aconsejen el provecho que se obtiene y la necesidad que existe en la actualidad de implantar definitivamente la preparatoria nocturna recordemos que este era un ejercicio que todavía buscaba consolidarse en un inicio la escuela en ausencia de un presupuesto asignado sobrevivió gracias al trabajo voluntario de numerosos profesores y a los esfuerzos de José María de los Reyes hasta que en 1928 viendo el éxito obtenido y egresando la primera generación les fueron asignados un presupuesto de 50 mil pesos el presidente de la sociedad de alumnos fue el mismo José María de los Reyes quien estuvo al frente de ellos durante 5 años tiempo en el que también a pesar de que no tenía como objetivo una participación política pues sí en realidad sí tuvo una acción de este tipo y como a través de su asistencia y su debate en los congresos nacionales estudiantiles espacios en donde los y las jóvenes discutían las ideas educativas de la época y a decir Edromundo Baltasar y aquí introduzco esta cita del autor fueron marco propicio a la propaganda de sus ideas por fundar otras preparatorias nocturnas sin perjuicio de mantener en la tribuna nacional de la juventud eventos de la confederación nacional de estudiantes sus postulados antimilitaristas su credo antiimperialista su fe civilista sus convicciones sobre la libre cátedra su reiterada tesis de servicio social de la educación superior como única forma de prestar sentido y cumplimiento a los cánones de la revolución mexicana entonces vemos también en las otras participaciones de las compañeras pues este ámbito y deseo de impulsar la educación en esos sectores que antes no habían sido incluidos durante la dirección de jose maría de los reyes y a pesar de que él se encontraba inscrito en la escuela nacional de jurisprudencia impulsó una activa campaña de apertura de escuelas nocturnas en diversos estados de la república como medio de acercamiento de la universidad al pueblo logrando así la inauguración en planteles como bueno en planteles en estados como oaxaca hidalgo tamaulipas mazatlán y culiacán aquí vemos una imagen en donde la de color rojo en donde justamente se está invitando a la inscripción a la escuela preparatoria nocturna de oaxaca más tarde en 1925 la preparatoria experimentó uno de los grandes golpes de su historia durante el gobierno de plutarco elías calles se expidió un decreto que autorizaba la secretaría de educación pública establecer escuelas de enseñanza secundaria uno de los argumentos que fundamentaron tal decisión era que el paso del sexto año de primaria a la preparatoria era demasiado brusco además se comentaba que la preparatoria y cito atendía casi de modo exclusivo a la parte intelectual sin preocuparse por el cultivo de otras actividades derivadas de características intelectuales del medio y de la época y cuyo desarrollo debe tomar en cuenta toda educación integral cierro cita así de golpe se le quitaron a la preparatoria el carácter mismo de institución secundaria y así se daba origen a una educación media superior aunque la estocada final vivió en 1928 cuando se redujo el plan de estudios de cinco años a uno de dos años con esta medida la CEP dejaba fuera a la preparatoria para impartir todo lo relativo al nivel secundario debido a esta reforma educativa de los reyes acompañado con ya un un séquito de seguidores por ejemplo también periodistas del Universal o del Excelsior iniciaron el establecimiento y propaganda de dos escuelas secundarias nocturnas ubicadas en el centro de la Ciudad de México y una escuela nocturna en Monterrey Nuevo León en cuanto a la escuela preparatoria nocturna poco a poco tendría mayor reconocimiento dentro de la Universidad Nacional de México en principio logró tener representación ante el Consejo Universitario órgano de poder de la misma institución y más tarde se conformaría como el plantel Teres Justo Sierra de la preparatoria con esta preparatoria nocturna se dio inicio a la expansión de la preparatoria que culminó en 1965 con la creación del plantel número 9 mis reflexiones finales es que resulta evidente que en el ambiente de la época de los 20 los y las jóvenes aprovecharon las experiencias de federaciones y sociedades de alumnos constituidas previamente y buscaron brindar espacios educativos a una población cada vez mayor esto a pesar de las dificultades que propició la revolución mexicana una de estas manifestaciones como vemos en la década de los 20 es la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna si bien en décadas anteriores existieron escuelas nocturnas y para obreros el gran mérito de la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna pueda ser accesible la educación que brindaba la preparatoria a un sector que de otra forma no hubiera tenido acceso y más sin un presupuesto fijo y gracias al compromiso tanto de estudiantes como de profesores además de que sirvió como un modelo para establecimientos similares de enseñanza tanto preparatoria y secundaria en distintos estados de la República Música y muchas gracias Muchas gracias por tu participación muy interesante también vamos a pasar a la última mesa vamos a terminar esta mesa con la presentación de Mario Arturo González Nieves él es licenciado en filosofía por la UNAM actualmente cursa la maestría en filosofía en el área de filosofía de la cultura en el posgrado de la UNAM es miembro ordinario de la asociación interdisciplinaria para el estudio de la historia de México y sus líneas de investigación están conformadas por la filosofía de la cultura la filosofía de la historia y la filosofía en México Mario Arturo bienvenido tienes la palabra Muchas gracias Carlos quiero agradecer primero a la asociación interdisciplinaria para el estudio de la historia de México por este espacio y pues particularmente a las compañeras que tuvieron a bien organizar este este encuentro este coloquio muchas gracias yo voy a exponer brevemente y a grandes rasgos la polémica que sostuvieron don Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano en el marco del primer congreso de universitarios mexicanos en 1933 me voy a enfocar solo en la primera parte del debate porque el debate se continuó posteriormente en prensa y tiene otras dimensiones ya donde se discuten problemas más filosóficos y bueno en esta ocasión solo me voy a enfocar en la primera parte y pues comienzo con mi exposición el primer congreso de universitarios mexicanos llevado a cabo en la escuela nacional preparatoria de la que nos acaba de hablar también maestra claudia del 7 al 14 de septiembre de 1933 tuvo como objetivo la discusión de la organización interna de las universidades del país respecto a los planes de estudio programas certificados etcétera en dicho congreso la comisión presidida por Vicente Lombardo Toledano discutió la posición ideológica de la universidad frente a los problemas del momento y la importancia social de la universidad en el momento actual ahí se planteó la orientación que debía tomar la enseñanza en la universidad y las conclusiones de la discusión quedaron recogidas en un catálogo cuyos puntos recapituló a continuación primero las universidades y los institutos de carácter universitario del país tienen el deber de orientar el pensamiento de la nación mexicana segundo estos contribuirán en el terreno estrictamente científico a la sustitución del régimen capitalista por un sistema que socialice los instrumentos y los medios de la producción económica tercero este lo divido en tres partes a las enseñanzas del plan de estudio de bachillerato obedecerán al principio de identidad esencial de los diversos fenómenos del universo y rematarán con la enseñanza de la filosofía basada en la naturaleza b la historia se enseñará como la evolución de las instituciones sociales dando preferencia al hecho económico como factor de la sociedad moderna c la ética será impartida como una valoración de la vida que señale como norma para la conducta individual el esfuerzo constante dirigido a una sociedad sin clases basada en las posibilidades económicas y culturales semejantes para todos los hombres el cuarto punto dice las instituciones de tipo universitario deben contribuir uno al conocimiento de los recursos económicos del país dos al conocimiento de las características biológicas y psicológicas de nuestra población y tres al estudio de nuestro régimen de gobierno con el propósito de iniciar en el estado la organización de sistemas de instituciones o de procedimientos que mejoren las condiciones económicas y culturales de las masas hasta la consecución de un régimen apoyado en la justicia social quinto apoyo económico vitalicio a investigadores y técnicos desde que sean estudiantes para que estos dediquen todas sus energías a la investigación científica y el sexto punto sugiere que haya un servicio obligatorio retribuido de un año como mínimo para todos los graduados bueno ante estos puntos el doctor don Antonio Caso propone una bueno le está en desacuerdo y entonces su posición se la plantea al congreso y quiero recapitular también sus sus perspectivas el doctor Antonio Caso como miembro honorario del congreso expresó al entonces rector de la universidad autónoma de méxico roberto medellín su opinión respecto a lo dicho en la ponencia que abogaba por la libertad de cátedra frente a la adopción de la filosofía de corte marxista que propone Lombardo la opinión de caso tiene las siguientes consideraciones uno la universidad de méxico es una comunidad cultural de investigación y enseñanza por tanto jamás preconizar oficialmente como persona moral credo alguno filosófico social artístico o científico segundo cada catedrático expondrá libre e inviolablemente sin más limitaciones que las que las que las que las leyes consignen su opinión personal filosófica científica artística social o religiosa tercero la universidad de méxico ayudará a la clase proletaria del país pero sin preconizar una teoría económica circunscrita porque las teorías son transitorias por su esencia y el bien de los hombres es un valor eterno que la comunidad de los individuos ha de tener a conseguir por cuantos medios racionales se hallen a su alcance cuarto la universidad procurará discutir y analizar por medio de sus profesores y alumnos los problemas que ocupen la atención pública y cada individuo será personalmente responsable de las opiniones que sustente quinto por encima de todo sectarismo es libre la inscripción en las cátedras de la universidad cada alumno hará sus estudios bajo la dirección del profesor que eligiere hasta aquí la actitud o la postura de caso y en atención a su reacción se invita a un debate con Lombardo como cierre del congreso caso argumentará en defensa de su posición e irá profundizando en algunos de sus planteamientos y su argumentación deja ver en primer lugar una idea de la educación universitaria que es el punto central de esta parte del debate pero también ofrece muestras de sus concepciones filosóficas desde luego caso está de acuerdo en que la universidad tenga una orientación hacia los problemas sociales procurando cito el bien de los hombres y en favor de la clase proletaria fin de la cita pero no acepta que hay una teoría específica en esa orientación puesto que en conformidad con el tercer punto de sus consideraciones donde menciona que las teorías son transitorias por su esencia y el valor de los hombres y el bien de los hombres es un valor eterno esta transitoriedad aparece como una cualidad que se contrapone con la idea de un valor eterno con lo cual queda descartada de antemano la posibilidad de que haya alguna teoría y no solo el materialismo capaz de validarse como tendencia única se revela con esto pues una noción del bien que trasciende cualquier teoría de este modo comprometerse con una doctrina específica implicaría cerrarse a la posibilidad de alcanzar desde una perspectiva más amplia el reconocimiento de una concepción del bien como valor eterno si la universidad ha de procurar un bien pero la teoría que se enseñe no lo hace como quedaría demostrado cuando ésta se invalide puesto que toda teoría es transitoria por su esencia entonces la universidad habrá hecho una labor contraria a la que se propone es decir si se instaurara un socialismo y después resultara que éste no procura un bien para las personas entonces establecerlo como base de la orientación universitaria que debe procurar el bien resultaría en una contradicción y más allá de invalidaciones lógicas de los argumentos o de exhibir esta clase de contradicciones lo que parece importarle acaso es su posible repercusión un perjuicio a las personas del que la universidad no sólo formaría parte sino que lo habría impulsado pero además ¿por qué habría de preferirse como doctrina filosófica oficial una que se base en el naturalismo? este cuestionamiento no sólo se dirige a la arbitrariedad de elegir ese enfoque específico sino que expone un abierto rechazo por parte de Caso y cito no podemos enseñar el naturalismo en las aulas no podemos porque la cultura reclama su misión la filosofía tiene dos órdenes mundo natural y mundo cultural fin de la cita la postura de Caso se muestra escéptica de los alcances del paradigma naturalista pero me parece importante reconocer una especie de dualismo en su concepción que aquí parece ser el paradigma general de su postura de acuerdo con esto Caso no aceptaría basarse únicamente en esta teoría y acaso ninguna otra pues el bien que concibe no se encuentra en un nivel teórico finalmente como declarará don Antonio Caso él no podría aceptar un materialismo por su tendencia religiosa cito como yo soy de los que creen en Dios me opondré siempre a la a la tesis naturalista fin de la cita pero no es solamente ni principalmente la postura religiosa o la filosofía en la que ésta se funda la que confronta ambos pensadores la diferencia fundamental está en la postura a favor o en contra de preconizar una ideología determinada es decir además de la oposición de enfoques filosóficos hay una diferencia de perspectivas respecto del sistema de enseñanza universitario que es el punto central en esta etapa de debate la postura de Lombardo a propósito de la definición de caso acerca de la universidad como cito comunidad cultural de investigación y enseñanza fin de la cita en la que cultura significa creación de valores económicos estéticos éticos intelectuales religiosos etcétera Lombardo señala que hay una jerarquía en estos valores en la que caso no reparó estos valores en que se basa la cultura dependen del momento histórico y los valores de la época según el argumento de Lombardo giran en torno a la economía podemos localizar en ambos pensadores la coincidencia en la concepción de que los valores definen a la cultura así mientras que para caso el valor universal es el bien para Lombardo el valor definitorio de la cultura de la época es el económico hay que reconocer aquí que puesto que están al servicio de la organización social los valores adquieren para Lombardo un carácter transitorio lo cual relativiza la idea del bien de caso pero Lombardo también acepta la posibilidad de una transitoriedad de las teorías en la que se reconoce la posibilidad de que la socialización de los medios de producción se muestra en el futuro como una tesis falsa la acusación entonces de caso hacia Lombardo acerca de que su postura atenta contra el carácter de investigación resulta inadecuada Lombardo no supone el estatismo en los paradigmas que le imputa caso de modo que aquí no hay oposición ahora me interesa hacer mención de una idea de la verdad que aparece en el debate afirma Lombardo cito no debemos creer que la verdad ya se formó hay que formarla transmitiéndola ampliándola enseñándola diciendo en qué consiste mañana se dirá la verdad de mañana como ayer se dijo la verdad de ayer lo grave es decir que las verdades pueden ser todas posibles en el momento en que no es posible decir más que una verdad fin de la cita la idea de la verdad aquí parece asumir la posibilidad de un perspectivismo pero que tiene cierto límite no acepta que se reconozca más de una verdad al mismo tiempo no hay entonces una idea de la verdad en un sentido de inmutabilidad o fija sino que depende de la época permítaseme la expresión una verdad epocal esta noción permite acercar mucho el planteamiento de Lombardo a la idea de la transitoriedad de las teorías de caso y de aquí se permite también dar el paso que le permite a Lombardo reconocer que en la aceptación de muchas verdades o teorías que confluyen en ideas como la de la libertad de cátedra de caso se oculta un peligro que desde mi punto de vista es el elemento fundamental de la postura de Lombardo y en general de esta polémica el problema de no tomar una postura definida es que se pudiera seguir reproduciendo la ideología del régimen dominante esto es en realidad no hay una neutralidad en la supuesta libertad de cátedra sino que en el fondo está operando una tendencia ideológica en favor del capitalismo cito a Lombardo durante el último siglo de esta gran etapa de nuestra evolución histórica se ha creído de veras que las escuelas han sido neutrales frente a los problemas sociales frente a los problemas humanos y realmente no ha habido tal neutralidad le hemos estado sirviendo inconsciente o conscientemente de modo explícito o implícito al régimen que ha prevalecido en el país durante mucho tiempo y esta afirmación no la hago para nuestro país sino para todos los países del mundo le hemos estado sirviendo al régimen ese es el fundamento que me parece más profundo en la postura de este ideólogo de la revolución mexicana y le hace frente a la infiltración de una ideología que favorece la injusticia social tal como es entendido el régimen dominante por Lombardo para ir cerrando esta exposición quiero plantear algunas inquietudes que resultan de lo mencionado aquí una de ellas tiene que ver con la idea de la libertad de cátedra y si esta debiera ser irrestricta al respecto podría cuestionarse en primer lugar qué tipo de libertad se está pensando es decir si la libertad es restringida puede ser llamada libertad y por otro lado una libertad de cátedra absoluta o irrestricta no atentaría contra los propios principios que el caso sustenta cuando afirma que la universidad debe orientarse hacia la exaltación de las clases proletarias y procurar el bien de los hombres considero que el punto más importante de la discusión es el principio de procurar un bien social el cual es compartido por ambos pensadores me parece francamente una desgracia que allende a las diferencias de otra índole mismas que se pudieron advertir tal vez en el tratamiento que he dado al tema no se haya podido llegar a un acuerdo en este punto por último quiero mencionar algo respecto a la resolución del debate a pesar de que tras este se sometieron a votación del congreso las dos propuestas y de que quedó aprobado el catálogo de postulados promovido por Lombardo las instalaciones de la rectoría de la universidad fueron tomadas poco después y por la fuerza por una minoría a favor de la postura de caso entre quienes cabe destacar a Manuel Gómez Morín y Raúl Obrito esto es los principios que declaran la necesidad de una dirección o tendencia específica de la enseñanza universitaria fueron aprobados por una ventajosa mayoría pero solo quedaron en el papel queda abierta la posibilidad de que la visión de Lombardo acerca de una promoción secreta o inconsciente de valores perjudiciales para la sociedad escondida tras la idea de neutralidad que supone la libertad de cátedra se haya seguido consumando desde entonces gracias muchas gracias Mario excelentes participaciones las de todos han tenido muchas felicitaciones en el chat felicitan a todos por sus presentaciones son muy interesantes y bueno vamos a dar paso a las preguntas a los comentarios si alguien tiene alguna duda que quisiera presentar aquí en el chat le preguntan a la profesora Pilar si tiene escrito lo que ha dicho y dónde una pregunta y otra es ¿sabe de algún libro o recurso bibliográfico para la castellanización y enseñanza de primeras letras en el periodo que nos ha platicado? son las preguntas que están en el chat ya gracias este bueno lo que conozco está en el el archivo en el archivo que está que acaba de mencionar me antecedió la compañera esta Taisa ¿cómo se llama? pero que es de Carso este ahí están unas cartillas con lo que les empezaron como muestra lo que fue la alfabetización por parte de las misiones culturales si es importante señalar que esta alfabetización fue muy relativa tuvo que ver sobre todo este el interés por involucrarlos en nuevas tareas que tenían que ver con el trabajo si el interés estaba puesto en tanto en la castellanización como que tomaran otras actividades de orden laboral este fue una alfabetización muy relativa este muchos de las personas que fueron en su momento que iban al ayuntamiento a quejarse de cómo habían sido tratados por las misiones culturales son los maestros de la propia localidad los que van alfabetizando la alfabetización digo es muy relativa hoy en el estado de morelos tenemos registrado un 33% de analfabetismo todavía si 18% este lo tenemos para mujeres para hombres y el 15% para mujeres entonces este en términos de alfabetización fue mínimo si en términos de castellanización hay un mejor registro escrito sobre esto tengo un libro que se llama historia de Tepoztlán y la educación entonces ahí hablo un poco de manera mucho más detenida este pero definitivamente es en los archivos de Condumex que no me venía a la cabeza estaba yo con Colmex de Condumex que es del grupo Carso desde luego donde vienen las cartillas de alfabetización que usaron las misiones culturales muchas gracias gracias Pilar tienen alguna otra pregunta algún comentario de los ponentes Mario si quisiera preguntarle a la compañera Pilar me llamó mucho la atención porque el interés por Tepoztlán en específico solo es una pregunta personal y eso nada más pues nada que me vine a vivir a Tepoztlán este y por otro lado esto que se ha hablado los trabajos que me han antecedido pues sí se habla de un interés por alfabetizar por educar pero en los hechos no vemos es un interés sobre todo por homogenizar porque haya existe un modelo del ser ciudadano para los años 20 30 y esto es terrible porque como mencioné hace un rato más que la alfabetización importaba la castellanización más que la alfabetización era una aculturación que en gran medida se logró hoy la dinámica de Tepoztlán es el comercio hoy la dinámica de muchos de estos pueblos no tiene que ver con la esfera educativa sino con intereses de orden económico muchas gracias gracias tiene alguna pregunta algún comentario alguien más bueno yo sí tengo una pregunta que hacerles a los ponientes han hablado cómo se va desarrollando va evolucionando la educación con algunos paradigmas europeos y otros que se han ido dando pero me parece a mí esa es la pregunta que haría creo yo que el positivismo sigue siendo vigente en los planes curriculares de la educación básica yo recuerdo la primaria y la secundaria y me parece que en cuanto a contenido y en cuanto a modos de proceder siguen siendo positivistas no sé qué piensan ustedes al respecto sí 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 continúa no tengo nada contra el positivismo la verdad que no este es fantástico poderte llevar a la boca una aspirina cuando no aguantas el dolor de cabeza o sea la verdad que no tengo nada contra él sí pero sí por otro lado en el ámbito educativo que es este espacio en el que se debe de motivar desde diferentes pedagogías diferentes estrategias metodológicas este es algo increíble que hoy continúe bajo esta lógica de que se tiene que aprender de la misma manera y tienen que dar los resultados de una misma forma esto en el campo que yo me muevo sobre todo que es educación de jóvenes y adultos las misiones culturales los centros de educación este escolar esto nos ha traído serias consecuencias porque la alfabetización es una alfabetización totalmente aparente la gente efectivamente sabe juntar no las letras y poder leer la palabra pero no saben qué significa la comprensión lectora no está y esto lo tenemos también en el sistema regular de lo que se trata es de que haya un reporte de que se han aprendido de memoria una serie de contenidos sin que esto genere una verdadera construcción muchas gracias Pilar alguien más tendría alguna otra duda algún comentario Mario otra vez si no más bien este comentando un poco esto que dices pues creo que lo que se vio en esta en esta mesa y en algunas anteriores es precisamente que ha habido otras tendencias y lo que llama la atención no tanto por favorecer alguna de estas otras tendencias sino en general por tomarlas en cuenta es precisamente que no se hayan implementado que no hayan encontrado un lugar más allá del papel que es con lo que yo concluía mi ponencia eso me parece por lo menos cuestionable gracias por tu pregunta también gracias yo nada más de verdad para terminar agradecer agradecer y felicitar lo he visto en el chat que han recibido las invitaciones las felicitaciones fue una convocatoria que no esperé que tuviera tal respuesta ni esperé la calidad de la gente felicito a los que me precedieron de verdad este Mario Claudia felicidades Isabel me gustó muchísimo y me parece que en la medida en que se convoque más este tipo de eventos y el compartir lo que cada uno está estudiando este pues nada que es algo que puede ir haciendo cambios aunque pequeños pero sí cambios de verdad muchísimas gracias por la invitación gracias Pilar hay una hay otra pregunta en el chat dirigida a la doctora Pilar dice usted sabe si además de las misiones culturales existió otra metodología educativa en las regiones distantes lo que pasa es que las misiones culturales más que una metodología si tiene que quedar claro como siempre la educación para jóvenes y adultos era voluntariado entonces no había como tal una metodología la metodología como este lo mencionaron era John Dewey aprender haciendo aprender haciendo era muy pragmática pero lo que se necesitaba que bueno también era comprensible habíamos estado durante 10 años en un movimiento de una guerra civil entonces pues nada no había que levantar el país entonces no hubo gente especializada ni con una metodología cuidada era voluntariado y tomando como podían las teorías de John Dewey hay otra pregunta muchas gracias Pilar para Claudia si puede mencionar sobre las fuentes de su investigación si muchas gracias bueno también quería comentar que los documentos que menciona la doctora Pilar probablemente los puedan ver en el archivo digital de Carso así se mete en este centro de estudios de historias de México Carso y gran parte del archivo ha sido digitalizado en cuanto a lo del positivismo creo que en esta época si bien bueno de los 20 si bien se ve distintos esfuerzos por introducir cierto contenido humanístico pues siguieron prevaleciendo como las pautas de los anteriores planos de estudio a pesar bueno esta es mi mi postura a pesar de lo que muchos otros autores menciona también quería comentarles que en las siguientes mesas se van a ver algunas propuestas por ejemplo la de Freinet y como esta es una pues bueno una forma en que las nuevas escuelas tratan de pues crear distinto un distinto modelo de escuela y de alumnos y acerca de las fuentes de la investigación pues en su mayoría se encuentran en el archivo de la de la universidad nacional autónoma de México y particularmente en el fondo escuela nacional preparatoria muchas gracias gracias Claudia mencionan aquí para Ángel Rosas por favor si puede compartir su bibliografía con Judit Juárez por favor claro yo anexo mi correo y ya nos intercambiamos bueno yo quería tomar la palabra un momento respecto a lo que usted mencionaba del positivismo bueno al respecto yo retomo alguna afirmación que pero proviene de algunos historiadores como Álvaro Matute en relación a que el positivismo en realidad nunca desaparece si bien como sistema educativo que norma las distintas acciones en cuanto a la forma de concebir la educación pues se ve debilitado pero en cuanto a la forma al esquema de aprendizaje creo que eso sobrevive por largos años pues los resabios actualmente muchas gracias Ángel alguna otra pregunta o comentario creo que no bueno les agradecemos muchísimo sus participaciones su paciencia su atención son en efecto mesas muy interesantes que se prestan para mayor discusión los queremos invitar a la a la continuación de este coloquio el día de mañana empezamos a las 11 de la noche de la mañana y bueno están todos invitados quien quiera bueno se pone de acuerdo con Claudia y no sé si tengas algo más Claudia que decir pues nada más agradecer la colaboración de mi compañera Rocío y también el apoyo del maestro Daniel y al espacio que brinda la asociación interdisciplinaria para el estudio de la historia de México muchísimas gracias les agradecemos mucho y los esperamos mañana hasta luego un saludo